Y ahora saliendo por esta zona del campo con Juan Krupovieza, el toque de Daniel Vilos y Boca que empieza a tocar la pelota que es lo que mejor sabe hacer, acompañarse de un lado para otro. Viene el pelotazo largo, está saltando Marco Palacios, nuevamente el control es de Boca Juniors, viene Daniel Vilos por el centro, ahí es donde Pumas empieza a agrupar gente. Leandro Augusto que toca bien y gana la pelota abriendo para Leandro Augusto que mete este pelotazo buscando a Bruno Marioni, Boca Juniors que se revuelve atrás y está recuperando la toca Federico Insúa, nuevamente la llave de Boca ahora en este arranque de partido por el sector de la izquierda donde vemos clavado a Rodrigo Palacio. Aquí viene el toque desde el fondo por parte de Fernando Gago, el medio de contención, el de la pierna fuerte, el hombre de la recuperación, la está perdiendo Boca Juniors, viene un pelotazo largo hasta el momento, muy muy solo Bruno Marioni en esos pelotazos. Y nuevamente Boca está tratando de orquestar su avance, Vilos ahí en el apoyo con Grupo Biesa que mete este balón para el hombre del momento, Rodrigo Palacio, el hombre de las entrevistas pero que en la semana la verdad que se vio pues muy tranquilo y muy mesurado, dijo tranquilos no hay que festejar nada porque Pumas hay que respetarlo. Aquí viene el servicio de Grupo Biesa, la busca Rodrigo Palacio, intenta darse la media vuelta pero está consiguiendo tiro de esquina cuando ya observamos el rostro de Miguel España, técnico de los Pumas. Listo, ahí la gente de Boca, Rolando Schiavi que va muy bien por arriba también, el Cata Díaz, los dos centrales del conjunto Ceneyce. Hay una serie de manoteos ahí dentro del área, el señor amarilla dice no quiero absolutamente nada. Es Palacios y Palermo. Muy bien, señor Vargas, aquí viene el rechazo defensivo, la va a buscar Grupo Biesa, Boca tratando de apretar en este arranque de partido, apertura con Federico Insúa, buen movimiento de Grupo Biesa con dos hombres en la marcación, la pelota que fue corta pero alcanza a rozar a la gente de los Pumas y será nuevamente córner por esa punta de la izquierda. Ahí observamos a la hinchada de Boca, el servicio de la pelota que fue a primer poste y el balón que queda rechazado, pegado a la banda nuevamente, Grupo Biesa tocando con Federico Insúa en el mano a mano, intenta llevarse la marcación de Israel Castro, centro a las manos de Sergio Bernal, tranquilo se queda ahí con esa pelota. Pues ya viendo el parado de Pumas, pues sí hay cierta modificación, juega con una línea de cinco en el fondo, hoy Marco Palacio es stopper por derecha, el libero es Joaquín Beltrán, Darío Verón lo hace como stopper por izquierda, los carrileros y laterales serán Israel Castro por derecha y Gonzalo Pineda por el costado izquierdo. En el medio campo, más en la recuperación, Gerardo Galindo y Leandro Augusto, Botero hoy es el sacrificado cuando hay peligro. Aquí hay peligro, Marioni dentro del área, la está sacando bien Rolando Schiavi, cuando ya se estaba acomodando la pelota Bruno Marioni, en el primer servicio ya con intención clara de gol del equipo de los Pumas, en esta final de la Copa Nissan Sudamericana. Listo para el saque lateral viene Leandro Augusto, aquí viene el servicio, toquecito con Joaquín Botero, el boliviano, balón retrasado, el intento de los Pumas, apertura, la pelota que se pierde fácilmente y ya no hay peligro. Te decía Carlos que hoy Joaquín Botero tiene una labor importante, juega por derecha, cuando el equipo toma la pelota él trata de abrir la cancha y tratar de profundizar y acompañar a Marioni. Y cuando el balón se pierde inmediatamente él toma la referencia de Gago principalmente para no darle libertad al medio volante de contención de Boca, que en el primer tiempo del partido allá en Seúl fue fundamental en el traslado. Sí, por supuesto, de un lado para otro vienen los movimientos de Boca Juniors, es lo que mejor saben hacer, ese trato de la pelota, el salto es de Leandro, problemas ahí en la posesión del esférico, una serie de imprecisiones, el Jerry Galindo, pero ya Boca aprieta, adelanta líneas, tratando de asfixiar la salida de Pumas y mira lo que están obligando precisamente, pues que no tenga la comodidad para salir con calma. Ahí observábamos a Alfio el Coco Basile, este hombre que apenas consiguió su primer título de liga en el fútbol argentino, y realmente llama la atención, aunque hay que decirlo, el Coco Basile estuvo 14 años sin dirigir, lo cual también cuenta para Alfio el Coco Basile, cuando aquí viene el toque de Vilos, tocando con Grupo Biesa, Rodrigo Palacio que rápidamente se zafa la marcación, después hay una patadita de Daniel Vilos, cuando ya intentaba la salida, el Jerry Galindo, listo para mover el conjunto de los Pumas. Y Alfio Basile curiosamente ha nacido en Bahía Blanca, pues se corona precisamente contra Olimpo, allá en su tierra natal, el miércoles pasado, el título número 21 de Boca Juniors. Aquí está Schiavi Pumas que trata de apretar en la salida, pero nuevamente el balón será para la escuadra CENICEL. Pues bien, hasta el momento viene el parado del equipo de Pumas, tratando de incomodar el accionar y la circulación del equipo de Boca. Boca siempre representa gran peligro, sobre todo en Palacio, que se mueve con toda libertad, y tiene seguramente la indicación del Coco de, pues, iniciar por un costado y terminar la jugada por el otro lado, aprovechando su gran velocidad, el que juega un poquito más estático es Palermo, y, por supuesto, parte de la estrategia hoy de Pumas es pensar en que Marco Palacio en el juego aéreo es bastante seguro, y es el que va a seguir en balón parado a Palermo, porque es peligroso en los centros. Y es un joven que ha tenido una gran actuación, mucha motivación. Cuando aquí hay problemas en la salida de los Pumas, sin embargo, se rebota el esférico, y aprovechamos para viajar a la cancha con Javier Vargas. De inmediato ya tomando nota, Miguel España, junto con su utilidad, Gustavo Vargas, de cómo es el parado de Poca Juniors, y sí, sorprende en esta ocasión Pumas, sobre todo con la inclusión de Botero, luego del estupendo segundo tiempo que tuvo allá en México 68, ahora repite, pero desde un inicio, y Palacios jugando muy retrasados, las bancas nerviosas en este inicio del juego. Sí, como es de esperarse hasta el momento, Poca Juniors con más tiempo en la posesión del esférico, tratando de imponer condiciones, abriendo con Juan Grupo Viesa. Viene el toque en corto, Daniel Vilos aguantando ahí la marcación de dos hombres, se jala hacia el centro y mete este disparo de pierna derecha que pasa sin ningún problema, apenas a un costado del poste derecho de Sergio Bernal. Este guardameta experimentado, y bueno, les recordamos, estamos en esta final de la Copa Nissan Sudamericana. Bueno, aquí viene el pelotazo buscando a Joaquín Botero, el esférico que sale del campo. Listo para mover Israel Castro Pumas hasta el momento, no ha podido llegar con claridad al marco del pato Abondancier, y viene Bruno Marioni que la pierde fácilmente, Rolando Schiavi que levanta la cara, busca la recepción con Rodrigo Palacios, y ahí va la marca precisamente, Marco Palacios. Viene Rodrigo con dos hombres, se quita bien, intenta meter el servicio, puede ser el remate de Martín Palermo, el primer remate por arriba, y la hinchada que se levanta aquí en el Estadio de Boca. Sí, el servicio largo es de Schiavi, el espacio abierto, la velocidad de Palacio le permite hacerse el esférico, se genera la jugada hacia la derecha para tirar el centro, el que la gana es Palermo, habrá que decir que remata bastante incómodo, y la pelota llega con cierta facilidad a Bernal que recuesta al lado izquierdo. Carlos, y todavía no se asienta Pumas, algunos jugadores han sentido el nerviosismo de inicio, no han tenido buen contacto con el esférico, muy erráticos, no van a dar más de dos pases, y Ayrton ya comienza a encarar, ¿qué es lo que le pide Miguel España? Por supuesto que es lo que mejor sabe hacer, tratar de desequilibrar por esa banda de la izquierda, pero la gente de Boca está muy bien parada en esa zona, y hasta el momento no lo han dejado con libertades, va muy cerca Schiavi también tiene para ayudarlo a Ibarra, así es que será complicado para Ayrton quitarse esa marcación, pero por supuesto que tiene la capacidad, viene Joaquín Botero buscando meterla, se tarda mucho tiempo, la pedía Israel Castro, que venía completamente solo por la banda de la derecha. Aquí está la recuperación del equipo de Boca Juniors, Sebastián Bataglia, este mediocampista que le da fuerza, que le da solidez, ahí en esa zona del campo, a Boca viene Rodrigo Palacio, intentando meter el desborde, el toque con Insúa de primera, la barrida es fuerte, ahí la intentaba pelear Daniel Vilos, pero Pumas tiene el control del esférico, y este es Leandro Augusto, que va a tratar de meter un pelotazo largo, buscando a Bruno Marioni, buen intento, la va a pelear Bruno Schiavi, se anticipa y la manda hacia afuera, pero... Le pitó falta. Sí, exactamente. Muy apretada la jugada, Bruno Marioni le intentaba ganar las espaldas a Schiavi, después de ese largo pelotazo, pero el silbante amarilla, alcanzó a detectar que hubo un empujón por la espalda. Ahí la falta de Bruno Marioni, sobre Rolando Schiavi, listo para mover el pato a Bondancieri, con este despeje largo, Marco Palacios rápidamente sacarla de ahí, dice Gonzalo Pineda, otra vez el pelotazo, pero si explota mucho esta forma de juego, Pumas no va a encontrar, pues la puerta abierta, cuando aquí viene este servicio largo, poca que también la pierde de esa manera fácilmente, ahí está la recuperación de Gerardo, el diarrega lindo, Pumas tratando de tocar la pelota, pero hasta el momento, boca imponiéndose bien, hasta dos hombres llegan a la cobertura, tienen que moverla de un lado a otro, eso es lo que tiene que hacer Pumas, tratar de abrirse los espacios, aquí viene Leandro, se prepara, perfila cerca, el tiro rasante de Zurda, pero bueno, ya por lo menos se dio otro argumento por parte de los Pumas. Sí, bastante bien elaborada la jugada ofensiva, en la que triangula tanto Castro con Botero, Botero que regresa a Castro, Castro para Leandro Augusto, que se abre el espacio, y le pega al arco de pierna izquierda, sin ningún problema para Bondancieri, pero de alguna manera se esboza algo, de querer hacer jugar la pelota ras de paso. Aquí entonces les recordamos que tenemos Jorge Ramos en vivo, este lunes 19 de diciembre, 10 PM tiempo del Este, 7 PM tiempo del Pacífico en vivo, Jorge Ramos en vivo por supuesto a través de Fox Sports. El equipo de Boca Juniors que dejó fuera Cerro Porteño en octavos de final de esta Copa Nissan Sudamericana, también deja en octavos de final, cuando aquí viene el intento de el cuadro de Boca. Entró fuerte Marco Palacio sobre Palacio, haciendo sentir la pierna a este habilidoso elemento del Boca Juniors, las famosas jugadas para ablandar al contra. La salida de Pumas con Israel Castro, intenta quitarse ahí la marcación de El Cata Díaz, hay una falta por parte de Gago, que llega ahí justo a tiempo para evitar que Pumas tenga la salida a modo. Carlos, y qué pareja de recuperadores tiene ahí en la mitad de la cancha el equipo del señor Basile. Gago es un fenómeno, y ayudado por Bataglia, este hombre que ya tuvo experiencia internacional con el Villarreal de España. Sí, por supuesto, gente de mucha experiencia, cuando aquí viene Rodrigo Palacio que se mueve bien, jalándose hacia el centro, tratando de salir Joaquín Beltrán a la presión, el capitán universitario, este es Daniel Vilos, la pelota a las afueras del área, la trataba de jalar Martín Palermo, y nuevamente Boca con el control, Juan Grupo Bieza con Rodrigo Palacio, nuevamente Boca intentando con toquecitos, acompañándose, intento de servicio, y está tapando muy bien Israel Castro. Aquí viene el movimiento de manos para el conjunto Ceneyce, Grupo Bieza, ahí en el corazón del área, salta y cayéndose Marco Palacios, pero está resolviendo ahí a primer poste, nuevamente la apertura, viene el servicio, otra vez Marco Palacios, que dice cualquier balón que llegue, ahí hay que sacarlo. Ahí está, que viene el amague por parte de Fernando Gago, Grupo Bieza, que intenta meterse, me parece que estaba buscando la falta, él es el que va a chocar al jugador, y es por eso que el señor amarilla dice adelante. Pero hasta el momento, Boca poco a poco con más confianza, con mayor control, tratando de meter el servicio por el sector de la izquierda, y hasta el momento Pumas, todavía no logra meterse al partido, sigue con estos pelotazos, buscando a Bruno Marioni, que sigue muy aislado. El despeje largo del pato abundanciero, y la recuperación en la mitad de la cancha, pero una serie de imprecisiones, ahí en la toma Joaquín Botero, este hombre habilidoso, que con espacio, evidentemente se vuelve muy peligroso, y se vuelve letal, y ya lo demostró precisamente en el partido de ida, haciendo el gol, en favor de los Pumas. Rodrigo Palacio había abierto el marcador, en el partido de ida, ya en el estadio olímpico universitario, en un intento de salida de Marco Palacio, se la roba a Vilos, y deja completamente solo a Palacio. Aquí viene el conjunto de Boca Juniors, listo para realizar el despeje de meta, el pato abundanciero, tiene largo buscando a Vilos. Ahí la está jalando, Federico Insúa, con dos hombres en la presión, sigue Insúa, y hay una falta, tratando de no dejarlo respirar, al cerebro de Boca Juniors. Ahí llegó el Jerry Galindo, tratando de estorbar, y aquí viene Boca, la gente que pide el gol, aquí está Federico Insúa, listo para mover el servicio, segundo poste, el salto, el remate que pasa cerca. Sigue insistiendo Boca, Martín Palermo por arriba. Sí, muy peligroso, porque además incorpora a Schiavi y el Cata Díaz, que son jugadores de buena estatura, sumado por supuesto, a la aparición a segundo palo de Palermo, el centro fue pasado, brinca muy bien el argentino, y el remate, pues sale ligeramente desviado, pero bueno, es una práctica muy común en Boca, el buscar justamente el centro hacia Palermo, y si él puede rematar a gol, lo hace, y si no, busca una segunda jugada, que es todavía más peligrosa. Aquí viene Daniel Vilos, le marca la jugada, Insúa por izquierda, prefiere a Krupo Viesa, nuevamente Federico Insúa, lo va a salir a perseguir Marco Palacios, prefiere más atrás con el Cata Díaz, y de un lado para otro Boca, pero casi siempre más recargado, por esta banda de la izquierda, aunque aquí se pierde fácilmente, la posibilidad. Carlos, y en este año, revisando los números de Boca Juniors, campeón de la Recopa Sudamericana en el 2005, torneo de apertura, apenas el miércoles en Argentina, y ahora buscando, bicampeonato en la Niza Sudamericana, se hablaba de un año difícil, y a veces los equipos grandes, tienen bastante presión, y estaría ganando su tercer título, en caso de concretarse, contrario a Pumas, que tuvo un 2004 de fantasía, con el bicampeonato en México, un 2005 para el olvido, en las ligas mexicanas, salvando la Niza Sudamericana, donde está en las últimas instancias. Sí, por supuesto, para Pumas sería una cosa excepcional, cuando ahí está el recorte de Vilos, que bien se quita la marcación, sale a perseguir Leandro Augusto, pero Marco Palacios, dice, aquí estoy, y la manda hacia afuera, y en el caso de Boca Juniors, pues tratar de igualar lo que hizo River Plate en el 97, que ganó la liga y la Supercopa en una misma semana, el conjunto millonario, cuando ahí se hacen de palabras Marco Palacios y Rodrigo Palacios, llega el árbitro para calmar los ánimos. Sí, ya tienen algunas jugadas en donde se han encarado, se han aventado, se han dicho de todo, ya están calientitos el número 14 de Boca, habilidoso con el 23, el duro defensor de aquí, ya se sentió otra vez la pierna, manda la pelota hacia toda la esquina, pero Marco Palacios jugando muy en su papel, haciéndose sentir sobre el habilidoso delantero de Boca Juniors. Pues sí, de hecho en las conferencias de prensa, él fue de los más motivados, Marco Palacios, aquí está el servicio, la pelota queda rechazada, Cruz Pobiesa, ahora con este servicio, buscando a Palermo, la busca de chilena, de tijera, pero por ahí hay un golpe, se duele un jugador de Pumas, no hay nada, el señor amarillo dice adelante, es Verón, es Darío Verón el que se quejaba, ahí de una patada, en el intento de tijera, por parte de Martín Palermo, pero no hubo nada, cambio de juego de Leandro Augusto, apertura con Gonzalo Pineda, ahí llega el control, Gonzalo abriendo pegadito a la banda, con Bruno Marion y balón filtrado para Hilton, se lleva la marcación a Hilton, parecía que se metía hasta la cocina, a Hilton Da Silva, alcanza a estirar la pierna, pero se le adelanta, y Pumas pues estuvo cerca de sorprender. Hace una de más a Hilton, había hecho muy bien el esfuerzo, después del servicio al espacio, por parte de Marion y ganó la línea de fondo, pero había que centrar ahí de primera, y pues no lo hizo de esa manera, y se perdió una gran oportunidad. Rodrigo Palacio, que ahora está recargado hacia la banda de la derecha, y recibe la falta por parte de Darío Verón, una oportunidad más para Boca Juniors, por arriba, donde ya sabemos que tiene los argumentos sólidos, y suficientes como para responder, también Pumas está tratando de imponerse, con un Marco Palacios, que la verdad está dando un muy buen partido hasta el momento, pero por lo pronto, aquí viene Boca, que ha tenido más opciones, y como se esperaba, insistente sobre el marco universitario, Rolando Schiavi, que trató de meterla, pero con el brazo alcanza a tocar el esférico. Oye, no le gusta al argentino, pero efectivamente hay manos sin discusión. Oye, hablando del árbitro Carlos Amarilla, es la quinta ocasión que dirige un encuentro de Boca Juniors, y las cinco han sido en Abomonedas. Exactamente, solamente una derrota de Boca, dirigidos por Amarilla, contra Paisanduna en 2003, él dirigió aquel partido entre Boca, y los cubos del Pachuca de Copa Libertadores, cuando Boca aplastó 4 por 0, al conjunto hidalguense, que por cierto dio un muy mal partido. Ahí observamos el rostro de Miguel España, que le ha cambiado la fisonomía a este conjunto, después de todos los dimes y diretes, que hubo con la salida de Hugo Sánchez, las cosas ya no andaban bien, y finalmente se optó por cortar, por lo más delgado, cuando aquí viene Fernando Gago, en este cambio de juego, Hugo Ibarra, el hombre de la experiencia, toque de primera, Ibarra que ya no pudo meter el servicio, porque cortó Darío Verón, pero hay una falta que está indicando Amarilla, como la viste Santiago. No, bueno, a la distancia de ninguna manera me parece, vea dónde sale la trayectoria del balón, de hecho Ibarra ni siquiera trata de alegar, aquí vemos la repetición, la barrida es totalmente limpia, el balón sale con una dirección, que es claro ver que la barrida de Verón, hace contacto con el esférico, y después la caída por parte de Ibarra, se va con el garrilito Amarillo. Sí, se va con la más aparatosa, el señor Amarilla, pero nuevamente Boca Juniors, tiene la posibilidad, es cierto que ha insistido, que ha llegado, pero todavía sin inquietar, en gran medida, a Sergio Bernal, cuando, ahí están los movimientos, vilos muy alto, ahí en el corazón del área, también llega Schiavi, los movimientos, aquí viene el servicio, la pelota que llega, ahí está Palermo, la mete caliente, y pega ahí en la horquilla, de cerca ahí Martín Palermo, le puso dramatismo, a este remate, pero no pasó a más. Fíjate que marcaba Pumas, me parece que hacía prácticamente zona, porque al segundo palo aparecía, aquí vemos en escena, tanto Schiavi, que hace el forcejeo con Palacios, como el último hombre, que aparece solo, que es Palermo, y que intenta recentrar, y la pelota describe una parábola, y alcanza a pegar, en la parte trasera, de la portería de Bernal, pero bueno, lo que queda claro, es que en el centro, tienen que tomar personal, tanto Schiavi, como a Palermo, y no dejar a dos jugadores, con una sola marca. Por supuesto, vaya que a todo mundo de Pumas, sorprendió el ver, ahí a Martín Palermo, prácticamente pegado, sobre la línea, pues para meter, el recentro, cuando el Cata Díaz, decide tocarla atrás, con el pato, Abundancieri, este hombre, pues que ya es, ídolo, y legendario, aquí en Boca Juniors, junto con Guillermo Barros Esqueloto, cuando aquí viene este servicio, Pumas, se revuelve, posibilidad, Rodrigo Palacio, la cabecea hacia atrás, y no pasa, absolutamente nada, viene el despeje largo, de Sergio Bernal, buscando, a Bruno Marioni, pero Rolando Schiavi, que se anticipa, muy bien, y aquí aparece, nuevamente Boca, que también, la está perdiendo, fácilmente, en los momentos, importantes, una serie, de imprecisiones, el partido, todavía, no, no logra, tener ese tinte, de final, hay mucho nerviosismo, muchas imprecisiones, cuando aquí está, Bruno Marioni, recibiendo de espaldas, a Hilton Da Silva, muy poco, lo que ha podido, tener el control, aquí puede ser, recupera Leandro, buena acción, por parte del brasileño, aquí puede meter el servicio, calientito, Marioni, la pelota, que se extiende, problemas, para Krupoviesa, y ya se queda, con ese balón, el pato Abondancieri, pero, la primera estrellita, que hay que ponerle, a Leandro Augusto, en este partido, Santiago, si, y aparece muy bien, de atrás, por sorpresa, en espacio abierto, a Leandro Augusto, que se abre, para tirar el centro, y el centro, le queda ligeramente alto, a Bruno Marioni, después Krupoviesa, alcanza a rechazar, para que Abondancieri, se haga del esférico, hasta el momento, lo más peligroso, que ha podido, generar Pumas, en este partido, la respuesta, de boca, viene Rodrigo Palacio, que bien, estaba riendo, Marco Palacios, pero, recupera Rodrigo, movimientos, a las afueras del área, el ole ole, del público, la gente, estaba pidiendo, una falta, si parece, un recargón ligero, por parte de Palacios, sobre Rodrigo, que queda tendido, ahí a las afueras del área, no sé cómo la viste Javier, muy apretada, entró, de una bandera, fuerte, Viril, Marco Palacios, y creo que alcanza a hacer contacto, y ahí de inmediato, ingresan las asistencias, y el árbitro amarilla, detiene el partido, pues sí, una jugada viril, pues sí, no se aprecia realmente, una falta, clara, los dos iban peleando, el esférico, pero bueno, entran las asistencias, no para atender, a Rodrigo Palacio, cuando ahí tenemos, esta panorámica, el estadio de Boca Juniors, más de 50 mil almas, apoyando, en serio, y como dice, en el estadio de Boca, que no, que no cimbra, sino que late, bueno, ya no pasó absolutamente, nada más, con Rodrigo Palacio, y seguramente, estará de regreso, en este partido, Javier. Sí, tiene que abandonar, el terreno del juego, porque ingresaron las asistencias, pero en cualquier instante, regresará, no tuvo nada de consecuencia, simplemente, el contacto, de este menudito jugador, contra el corpulento, y espigado, Marco Palacios, el larguirucho, el larguirucho, Marco Palacios, sí, lo que decíamos, que durante estos 12 días, de descanso, para Pumas, de preparación, para este partido, en las conferencias, siempre fue, el hombre más motivado, el más optimista, decía, bueno, pues yo soñaba, con jugar, contra Martín Palermo, y bueno, lo estoy haciendo, y bueno, pues con mucha, con mucho entusiasmo, cuando aquí viene, este pelotazo, buscando, a Daniel Vilos, otra vez, Palacios, ahí en el pelotazo, buscando, a Hilton Da Silva, salta muy bien, a Bondan Sierri, nuevamente, Boca desde el fondo, tratando de, abrir la cancha, ahora, por el sector de la derecha, Hugo Ibarra, tiene cerca, a Fernando Gago, prefiere nuevamente, a Grupo Biesa, que cuando la recibe, siempre ha tenido tranquilidad, y siempre ha podido llegar, con calma, hasta tres cuartos de cancha, se aguenta Concito, por parte de Vilos, pero antes llegó, ahí a presionar, y Castro, hay una falta, que no le gusta a la gente, es Grupo Biesa, hace una falta, hace contacto, sobre el lateral, de Pumas, y el siluante estaba cerca, así que el esférico, es para los de Blanco, ahí tenemos, precisamente, la repetición, de la infracción, de Grupo Biesa, sobre Castro, Marco Palacios, con este, pelotazo muy largo, sin profundidad, viene Martín Palermo, Federico Insúa, que abre, por el sector de la derecha, con Sebastián Bataglia, el apoyo es con Hugo Ibarra, va a perseguir, a Hilton Da Silva, que, también sabe hacer, muy bien eso, en la cobertura, tratando de apretar, de morder, cuando aquí viene, Daniel Vilos, por el centro, intenta, abrirse los espacios, viene Martín Palermo, el toquecito, salta bien, Joaquín Beltrán, y Pumas, ya tiene la pelota, pero, a ver hasta por, cuánto tiempo, porque Boca, recupera fácilmente, Palermo la tiene, pero el balón, salió, del terreno de juego, Santiago, y el que no pesa, hasta el momento, es Botero, fue la novedad, en este encuentro, de inicio, y ha pasado, totalmente inédito, así es Javier, a veces, las funciones, que le piden, los técnicos, delanteros nominales, pues son de sacrificio, y si está, ayudando mucho, en la recuperación, se tira atrás, cuando se pierde el esférico, claro, por supuesto, que no ha pesado, en lo, en abrir la cancha, en tratar de ser ofensivo, pero, está cumpliendo, con un trabajo, adecuado, me parece, aquí está, el toque, hacia afuera del área, viene Palermo, la combinación, ahí Darío Verón, revolviéndose, pero la pelota, que sale del campo, y hasta el momento, esto sigue, cero por cero, repetimos, de quedar así, el campeón, sería Boca Juniors, justo cuando rebasamos, los 30 minutos, ya de este, primer tiempo, estamos transmitiendo, en vivo y en directo, desde, la bombonera, de Buenos Aires, cuando aquí viene, Daniel Vilos, que intenta llevarse, la marcación, de Castro, atrás viene, Rodrigo Palacio, el apoyo, es con Fernando Gago, tiene abierto, a Hugo Ibarra, que se incorpora, con la presión, de Ailton Da Silva, parece falta, es falta, llegó a perseguirlo, a Ailton Da Silva, ya cuando se preparaba, a Hugo Ibarra, para meter, el centro caliente, y nuevamente, Boca tendrá, otra posibilidad, del tiro libre, si sin duda, ya le había ganado, la posición de la pelota, a Hugo Ibarra, y lo recarga Ailton, de atrás, es falta, indiscutible, y bueno, son jugadas, donde aparentemente, evitas una de peligro, pero generas otra, porque el centro al área, es una jugada, muy peligrosa, para Boca, nuevamente, Boca Juniors, con la posibilidad, cuidado con Martín Palermo, porque ya sabemos, que se sabe quitar muy bien, las marcas, por supuesto, también está Schiavi, hay otra gente importante, viene del servicio, el remate, gol, 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 de Boca, justo lo que decíamos, en un servicio, la pelota queda ahí, y aparece Martín Palermo, para clavar, el uno por cero, al minuto treinta y uno, y la gente, aquí en el barrio de la Boca, está ya saboreando, el título, uno por cero, pero, vamos a ver, si Pumas, tiene respuesta, Santiago, pues si, es las faltas, había que cuidar, ese tipo de faltas, son muy peligrosos, al ataque, el centro es a perfil, cambiado, con mucha potencia, y la verdad es que, no llevaba altura, el centro, era un centro bajo, se mueve bien, Palermo, a primer palo, es una, trabajo de táctica fija, y con parte externa, de la pierna izquierda, le da la dirección adecuada, para dejar sin oportunidad, a Bernal, alcanzó a tocar, pero imposible desviar, ese remate, que fue muy en corto, y bueno, Palermo, y el júbilo de la afición, aquí en el estadio de la Bombonera, y por supuesto, Diego Armando Maradona, en un palco feliz de la vida, festejando la locura, Javier, se complica el panorama, para los Pumas, si, hay un jugador a buen estado, se trata del negro Ibarra, playera número cuatro, de Boca Juniors, por una entrada, sobre Ailton Da Silva, vaya, paquete que tiene ahora, Miguel España y Soncena, están, ahora sí que, muy por debajo del tanteador, tendrán que ganar, o ganar este encuentro, hacer los goles. Aquí viene el servicio, la busca Joaquín Beltrán, sale a Bondancir, y antes ya se había indicado, una falta, mira, sí, para poder ganar, Pumas necesita dos, pero si hace uno, empata todo, y entonces forzaría los penales, es decir, Pumas todavía puede pensar, en un gol, para seguir con vida, al menos, y está muy enojado, Miguel España, no le está gustando, el funcionamiento, de su equipo, cuando menos, en lo que lleva, de la primera parte, es cierto, neutralizaron, algunos elementos, importantes de Boca, pero, no han tenido jamás, posesión del esférico, y no te extrañe, que Iñigues, comience a ser, novedad, para la segunda mitad, sí, sería una de las posibilidades, cuando aquí viene, Bataglia, Boca Juniors, aquí viene la posibilidad, el centro es de Ibarra, muy largo, muy largo, Vilos hace el esfuerzo, alcanza a tocarla, para Krupovieza, aquí viene la posibilidad, el toque para Insúa, dentro del área, Insúa, casi, casi lograba meterla, pero Pumas, no puede, sacar ese balón, con calma, no puede salir jugando, el centro, que está cortando, Darío Verón, y aquí están los universitarios, tratando de buscar, la respuesta, pero sí, en esa jugada anterior, se vio a Schiavi, la verdad, una acción muy sucia, ¿no? Sí, en el, en el tiro de esquina, estamos, muy habituados a ver, forcejeo, y jaloneos, pero, bueno, pues, forcejeaba con, Marco Palacios, y al final, pues le metió un derechazo, en el lomo, que bueno, pues es, es, es válido, mientras el, árbitro no lo perciba, porque pues corres muchos riesgos, en ese tipo de jugadas, de verlo el árbitro, pues hubiese sido, un penal indiscutido. Sí, totalmente. Cuando ahí, nos dice, nuestro productor, Diego Serrano, ahí están los goles, de Taquito, por parte, de Martín Palermo, sí, como se dice, en México, el gol de Taquito, sacó el recurso, Palermo. Sí, 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 es un hombre, que no le puedes dar espacio, y es que Beltrán, se fue con vilos, y entonces, queda ahí, completamente solo, Martín Palermo, qué coraje, hizo Joaquín Beltrán, en esa acción, pero pues sí, la verdad, es que Pumas, pues no han dado bien, en general, en todo el año, en el sector defensivo, ¿no? en esos balones, no se veía, una jugada, demasiado peligrosa, pero Palermo, supo encontrar, por donde, y Boca, bien, poniéndose arriba, en el marcador, aquí viene el servicio, de Gago, el pechito de Vilos, Boca, con mucha confianza, dominante, totalmente, en este partido, viene, Krupoviesa, va a perseguir, Joaquín Botero, la barrida, excelente, de Marco Palacios, ya ha estado parejito, Marco Palacios, en todas las jugadas, no ha sido exigido, ha metido la pierna, y no ha sido superado, a pesar de que no es un hombre, muy rápido, se ha ubicado bien, en esta parte inicial, sí, 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 el más enjundioso, ¿no? el hombre que, que va a todas, por todas, a cortarlas, mira, como en esta ocasión, está con esa disposición, de no regalar, un solo centímetro, y es que así, es como se debe de jugar, esta clase de partidos, ya comienza Gustavo Vargas, en el pizarrón, que tiene, junto con Miguel España, a delinear, lo que sería el primer movimiento, seguramente Botero, dejará el terreno de juego, para la segunda parte, bueno, aprovechamos para recordarles, que, tenemos los premios Fox Sports, el domingo 8 de enero, 10 pm tiempo del este, 7 pm tiempo del pacífico, el domingo, el domingo 8 de enero, del próximo año, los premios Fox Sports, donde por cierto, ahí, usted podrá observar, en algún espacio, al señor Javier Vargas, entregando algún premio, y belleza, es de primer nivel, compañeros de Fox Sports Argentina, personalidades, del mundo artístico, periodístico, y obviamente deportivo, no se lo pueden perder, por supuesto, hay que estar al pendiente, cuando, otra falta, en una zona muy similar, a donde, se generó precisamente, el primer gol de Boca, en este partido, aquí viene el servicio, la pelota, que ahora sí, queda rechazada, pero sigue habiendo problemas, Palermo, que intenta meterla, y Pumas, a sacarla, como sea, como se pueda, en el Pato Abundancieri, tranquilo, con toda la calma del mundo, manda un pelotazo, buscando a Palacio, que, si la controlaba, se metía solo, frente a Bernal, eh, rapidísimo Palacio, y excelente, el pase del Pato Abundancieri, aprovecho también, para, mandarle un saludo, a mi hermana Rosalba, el día de ayer, fue su cumpleaños, te mando un abrazo, y aquí estamos, transmitiendo, con mucho gusto, desde Buenos Aires, esta bellísima ciudad, muy calurosa, aquí en Argentina, cuando aquí viene, el intento de Pumas, pero, muy aislado, sin, acompañamiento, claro, Boca, que tiene el control, Palermo, se da el lujo, de dar un pase, de una manera, no muy ortodoxa, pero bueno, este es Boca Juniors, viene Daniel Vilos, abriendo con Rodrigo Palacio, nuevamente, Boca Juniors, aquí viene el toque, a las afueras del área, Verón, que no sale bien, se entienden, de un lado para otro, Boca, cada vez más, llegan con claridad, con confianza, por ahí se duele, de una patadita, Martín Palermo, Javier, hubo contacto, con Darío Verón, a la hora que, intentaba el disparo, con la pierna izquierda, quedó muy forzada, la acción, y sacó un golpe, en la rodilla, ya lo ayuda, el árbitro amarillo, a incorporarse, y ahí, de inmediato, Pumas, tendrá que ajustar, si no se quiere llevar, el segundo, y ya tener posibilidades, nulas, de llevarse la Copa Nissan Sudamericana, hasta el momento, como bien lo indicas, un gol, los mete de lleno, en el partido, y por eso, no podemos dar por muerto, al equipo de los Pumas, porque todavía, un gol, los tiene con vida, pero así como están jugando, no se ve por donde, el conjunto de Miguel España, pueda, meterse al partido, viene un pelotazo, para Joaquín Botero, que hace el esfuerzo, y no, no, ni siquiera consigue, el córner, por ahí, se duele, de un golpe, Joaquín Botero, no hubo absolutamente nada, y el panorama, sigue muy, muy complicado, para, el equipo de los Pumas, la gente metidísima, en el partido, festejando, todo lo que hace Boca Juniors, y de inmediato ya, algunos elementos, sacando la experiencia, la cancha, como se dice en México, muy plantado, muy canchero, esta escena de Alfio Basile, si, por supuesto, si un equipo, tiene experiencia, manejo de partido, de los tiempos, de las situaciones, y de saber imponerse, sobre todo, en casa, es Boca Juniors, aquí viene Rodrigo Palacio, que ya parecía, que se escapaba, se queja de una falta, Rodrigo, el señor amarillo, dice nada, pero Palacio, ha podido, intentar, ha podido desbordar, tanto por izquierda, como por derecha, le ha costado más trabajo, por izquierda, porque ahí, en ocasiones, se encuentra, con Marco Palacios, por eso, ahora, también lo intenta, de esta otra zona, pero ha tenido, mucha movilidad, aquí viene, el servicio, al corazón del área, salta bien Marco Palacios, y Pumas, totalmente replegados, siquiera la posibilidad, del desdoble, en otras jugadas, se apreciaba, Bruno Marioni, que quedaba, solo en punta, o la opción, de encontrar, a Botero, cargado a la banda, pero pues ahora, están totalmente, replegados, y el desdoble, evidentemente, se complica, cada vez más, en un control, repetimos, que tiene Boca, del partido, y de la situación, en general, ¿Calién? Bueno, nosotros aprovechamos, para recordarles, que tenemos, actividad de la NFL, las Panteras de Carolina, enfrentando, a los Vaqueros de Dallas, el 24 de diciembre, 12 de la tarde, tiempo de México, 2 PM, tiempo de Venezuela, en vivo, actividad de la NFL, Carolina, en contra de, los Vaqueros, por supuesto, a través de Fox Sports, que acalientan, Ismael Iñiguez, y Martín Cardet, y en esta intentona, de Pineda, después de, quitarse a Gago, el servicio, toma adelantado, a Ailton, si no es fácil, no es fácil, remontar un marcador, cuando, Boca, está imponiendo condiciones, el equipo repliega, en el, balón parado, porque tiene, tiene Boca, mucha gente al frente, que puede hacerse, del centro, entonces, terminan muchos, en la parte, de, del área, de Pumas, pero, cuando la pelota, la tienen, intentan ya, cuando menos, vemos, más adelantado a Ailton, y lo mismo a Botero, es difícil que, que conecten todavía, porque no se ha presentado, la ocasión, pero bueno, a Pumas, no le queda otra, más que, intentar, arriesgar un poquito, para poder buscar, ese gol, que lo metería al partido, porque se sabe, se sabe, sin ningunas posibilidades, si sigue jugando, tan atrás, si, por supuesto, cuando aquí viene, Krupoviesa, pelota que queda, rechazada, Palacio, corta muy bien, Joaquín Beltrán, la recuperación, es de, Fernando Gago, achicándole la cancha, Pumas, totalmente, viene, el toque de Krupoviesa, que, con alegría, se va más, hacia el frente, y busca el desborde, Palacio atrás, con Bataglia, de un lado para otro, Boca buscando la opción, viene Ibarra, aquí viene Hugo Ibarra, que se anima, inclusive, a meter este disparo, y bueno, todo, todo se le aplaude a Ibarra, y a los intentos de Boca Juniors, que si bien es cierto, no han sido llegadas, muy espectaculares, pero bueno, ahí, por lo menos, lo están intentando, con tiros de media distancia, en este caso, Ibarra, y mira lo que son las cosas, raro, que un guardaneta, como Sergio Bernal, pues meta un desfeje, así, ya tan, tan fácil, tan regalado, para Boca Juniors, bueno, pues aquí está, tocando Daniel Vilos, buscando la posibilidad, atrás con Gago, Insúa, Rolando Schiavi, que abre por izquierda, buscaban a Rodrigo Palacio, bien Marco Palacios, ahí lo va a perseguir, a Rodrigo, que se jala bien hacia el centro, otra vez viene Gago, Daniel Vilos, también llega por ahí Leandro, para tratar de hacer la cobertura, mete el servicio, y barre muy bien, Israel Castro, y será, primero de esquina, Carlos, parece que ya, se decidió Miguel España, por Ismael Inglés, que está intensificando, los movimientos de calentamiento, en una zona muy corta, por cuestión de seguridad, lo está haciendo, pegadito a la banca, en una zona de tierra, pero ya moviendo, las piernas rápidamente, para, seguramente ingresar, en la parte complementaria, aquí está el remate, incómodo, pero, llegó a las manos, de Sergio Bernal, que rápidamente, busca sorprender, mandando este pelotazo largo, para Ailton Da Silva, la pelota que se extiende, y ya no hay ningún problema, pero nuevamente, en el centro del área, la vuelve a ganar, Esquiabit, hay que destacar, y he estado poniendo atención, a partir de, las faltas a balón parado, y los tiros de esquina, Marco Palacios, es el que marca, personal a Palermo, de manera, que en el gol, habrá que, habrá que decir, que bueno, pierde la marca, en el movimiento de Palermo, el centro era, era muy, muy bajo, no era un, un centro buscando, la cabeza, sino, era un centro, corto, bajo, a primer palo, y ahí, el pique, a esa zona, de Palermo, dejó sin oportunidad, de reacción, a Marco Palacio, y vino el remate, que pone, momentáneamente, al frente a Boca. Dos más, y nos vamos al descanso. Muy bien, cuando aquí viene, Boca Juniors, nuevamente, con el intento, atrás, con, el toque de Gago, pegadito a la banda, le marca la jugada, Federico Insúa, sale a la marcación, Darío Verón, la pelota, sigue siendo, balón, para Boca, para Boca, listo, 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 Boca, con calma, viene, para mover, Hugo Ibarra, ahí, en la punta, la pelea, Insúa, la pelota, que sale del campo, y sigue siendo, balón, para Boca, en este tiro de esquina, punta de la derecha, cuando ya rebasamos, los 45, estamos en 46 y medio, en tiempo de reposición, de este primer tiempo, cuando aquí viene, el intento de servicio, presiona, Pumas, hay una falta, es mano, ahí está, sacando el cartón amarillo, para Ailton, la Silva, finalmente, quien llegó, y atropelló a Insúa, parecía que la había marcado, al revés, cuando agarró el pocho de la pelota, pero no, falta del brasileño, si es, es falta, yo creo que está bien, Amarilla, en esa, en esa, mostrarle la tarjeta, Amarilla, Amarilla, saca la Amarilla, servicio, con los puños, está sacándola, Sergio Bernal, cuando ya está el silbatazo, en este primer tiempo, Boca Juniors, gana, uno por cero, a los puños, celebrando, prácticamente, que ha conquistado, no se cansa, esta escuadra, de ser ganadora, pero bueno, vamos a ver, cómo tiene, 45 minutos, para cambiar, la historia, para luchar, contra un equipo, histórico, y para poner, en lo más alto, el nombre del, fútbol mexicano, cuando está arrancando, el segundo tiempo, la pierde, Darío Verón, fácilmente, y viene, Rodrigo Palacio, intentando, quitarse, a Joaquín Beltrán, que lo aguanta, muy bien, y manda, este, pelotazo, hacia el frente, el salto, es de Bruno Marioni, trataba, de encontrar, a Ingrid, pero, lo cacharon, en posición, adelantada, así es, que la pelota, será nuevamente, para, el cuadro, Ceneyce, viene, para mover, Daniel, el, Cata Díaz, este hombre, que jugara, para la máquina, cementera, de Cruz Azul, y que, la directiva, le dijo, adiós, así, sin decirle, nada, se trajeron, a Federico, Lusenhoff, que no dio, resultados, y miren, lo que es, ahora, Daniel, el Cata Díaz, no, pero, bueno, un saludo, para, la grandiosa, directiva, de Cruz Azul, aquí está, el toque, de Bruno Marioni, tratando, de escaparse, viene, viene, el Cata Díaz, robando la pelota, ahí, trataba, de presionar, Leandro Augusto, la pelota, que sale, y el balón, es para, el cuadro de Boca, ahí, observábamos, a Leandro Augusto, que sí, fue, el hombre, que generó, la jugada, más peligrosa, Boca, tranquilo, por ahí, le están robando, la pelota, parecía un empujón, el árbitro, dice adelante, cuando ya, trataba de escaparse, Joaquín Botero, viene, Rodrigo Palacio, trata de presionar, Darío Verón, que está, robando, después, viene un pelotazo, y va a llegar, a las manos, de Sergio Bernal, que sale, jugando, rápidamente, con Beltrán, este es el, Coco Basile, lo recuerda, dirigiendo, a Argentina, en aquella, Copa, América, del 93, que le gana, a México, un hombre experimentado, un hombre, también, ganador, y bueno, pues, listo, ya, para, hacer historia, con Boca Juniors, cuando aquí, viene, Pumas, tratando de avanzar, Bruno Marioni, se barre bien, Curpovieza, y la pelota que sale del campo, de ganar, Boca, estaría consiguiendo, 15 títulos, a nivel internacional, e igualaría, la marca de Real Madrid, de Milán, y de Independiente, de Avellaneda, aquí, viene, este servicio largo, buscando a Bruno Marioni, Rolando Schiavi, que anticipa muy bien, y la manda, hacia afuera del campo, oye, con el movimiento de Íñiguez, que manda, Miguel España, también, dentro de los mismos jugadores, si, adelanta, 10 metros, líneas, ya juega, Gonzalo Pineda, y Real Castro, prácticamente, como volantes, carrileros, ayudando, en la recuperación, a, el Jerry Galindo, juega más libre, como un enganche, adelante de esa línea de tres, juega, Leandro Augusto, y hay tres, delanteros, Íñiguez por izquierda, que habrá que decirlo, no es el perfil, que más domina, pero ahí, lo, lo suele, poner, Miguel España, y bueno, buscando abrir la cancha, con él y con Botero, y Marioni, al frente, buscando, pues hacer daño, en alguna intentona, hay, por ahí una falta, ahí la pelota, que, se va, y será balón, para el equipo de, el Boca Juniors, y sí, con Gonzalo Pineda, un poquito más adelantado, también con Castro, tratando de, pues de apretar más la salida, y buscar la recuperación, ¿no? de la pelota, Truco Viesa, que en el primer tiempo, tuvo más participación, más salida, por la banda de la izquierda, pero Ibarra, estuvo más tranquilo, ¿no? por derecha, entonces eso, pues también tratar de, de nivelar un poco, por parte de Pumas, y de, de encontrar los espacios, cuando aquí viene, este despeje largo, por parte de Abundancieri, salta muy bien, Marco Palacios, la busca Bruno Marioni, salta, pero antes le habían, indicado una infracción, se molesta Bruno Marioni, y lo van a pintar de amarillo, por reclamar, señor Vargas, si, se enojó, porque, estaba en posición adelantada, iba regresando, el árbitro asistente, número uno, levantó, su bandera, le dijo de todo, y, se lleva el cartón amarillo, ya calientan, en la banca de Pumas, de Nígris, Cardetti, y el parejita López, viene Boca Juniors, ahí con la presión de dos hombres, viene, este, pelotazo, el balón que sale del campo, hasta el momento, poco claro, poco, ligero, este, arranque de segundo tiempo, cuando viene, Leandro, atrás con Marco Palacios, viene Joaquín Beltrán, atrás, con Sergio Bernal, que mete, este despeje, el Cata Díaz, que no llega, y después, ahí parecía una falta, sobre, Joaquín Botero, y el señor amarillo, dice, no, no hubo nada, habrá que volverla a ver, pero me parece que hay falta, la gana, la gana bien de cabeza, sin duda, Marioni, y cuando Botero se perfilaba, vino la falta de Krupoviesa, y ahora, hay un alegato, porque el que comete una falta fuerte, es Palacio, si, se encara con él, Joaquín Beltrán, el capitán de los universitarios, a reclamarle a amarilla, inclusive, Marioni voltea, y le hace la señor gráfica, que si le hacen falta, lentes, así de que las cosas se complican, con el arbitraje, aquí viene Boca, centro, remate, a primer poste, Daniel Vilos, estuvo cerca, con ese movimiento del cuello, en la primera peligrosa, de esta parte complementaria, para Boca Juniors, y bueno, pues si, en la jugada pasada, se ve, se ve difícil definir, si hubo falta o no, sobre Joaquín Botero, de primera, parece que si hubo, pero también hay una toma, donde parece, que él, se tropieza, con la pierna, del jugador de Boca, de todas maneras, la gente de Puma, reclamaba, porque en la falta, a favor de Boca Juniors, inmediatamente, el señor amarilla, fue, y marcó la, la infracción, que nada más, para comentarte, acaba de tirar una plancha, de Cata Díaz, le pega a Marioni, el silbante está, a tres metros, y no le muestra, el cartón amarillo, seguramente ustedes, la verán en la repetición, no, pues eso si es terrible, y por supuesto, el árbitro, si no la ve, evidentemente, terrible, cuando aquí viene, un pelotazo, Joaquín Beltrán, tocando con Leandro, Puma, tratando de acompañarse, él es siempre, luchador y batallador, Leandro, que, se encuentra con Ibarra, rápidamente, tocando con, Gonzalo Pineda, nuevamente Leandro, ahora por el centro, hay más espacio, el toque, aquí llega, Iñiguez, que se da la vuelta, intenta sorprender, ahí Bruno Marioni, pedía una mano, se dio muy bien la vuelta, el Cacha, Iñiguez, pero después, ya no pudo sorprender, después Martín Palermo, que trata de pelearla, con Marco Palacios, está peleando, ahí en la mitad de la cancha, por el control, por el dominio, intenta pasar, Daniel Vilo, se revuelve muy bien, Israel Castro, y Pumas, que, trata de ganar, ahí la mitad, del terreno de juego, con fuerza, llegó Gonzalo Pineda, muy bien, Leandro, en la recuperación, Pumas, aquí viene el centro, aquí puede ser, Botero, 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 se tarda, no puede controlarla, no pudo controlarla, Joaquín Botero, se antojaba, que viniera, el derechazo, para matar, pero, tuvieron tiempo, los de Boca, para recuperarse, nuevamente, Botero, dentro del área, aparece, hay una mano, penal, hay una mano, penalti, para Pumas, y Pumas, se puede meter, al partido, fíjate, hace un momento, se perdía, una clarísima, Botero, después del servicio, de, el Jerry Galindo, la verdad es que no tiene una buena recepción, pero Pumas sigue apretando en la salida, recupera rápidamente, y vuelven a tocar para Botero, que, después de que le bota el esférico, trata de servir a Marioni, la pelota rebota, en la mano, de Schiavi, no hay intención, por parte, del jugador argentino, pero, es, de, de apreciación, y Carlos Amarilla, determina, pues, sancionarla con, tiro penal, que, bueno, Marioni se dispone, esto le puede venir bien al partido, vamos a ver, que tan certero es Marioni, o que tan efectivo es Abondancier, todos los fotógrafos, a correr de portería de Pumas, hasta la de Boca Juniors, porque no he esperado una anotación, se desplazan rápidamente, aquí Pumas, tiene la gran oportunidad, de meterse, a este encuentro, si, la mano clara de Schiavi, no hay intención, pero como tú dices, ahí está la interpretación, viene Marioni, gol, gol, de los Pumas, Bruno Marioni, tranquilo, con frialdad, está doblando al pato Abondancierri, y los Pumas, se meten al partido, uno por uno, y de quedar así las cosas, tendríamos que irnos, a penales, pero por supuesto, se esperan muchas cosas más, Santiago, y la verdad es que, con una gran confianza, le pega prácticamente al centro, él ve que, se vence, el pato Abondancierri, al costado izquierdo, y la pelota, lo rebasa, es el empate, y con esto, se sitúa como líder de goleo, en esta copa Nissan Sudamericana, con siete tantos, por el momento, el único que le podría alcanzar, sería Palacio, exactamente, que tiene cinco tantos, exactamente, Carlos, y una actitud, reprobable, Marco Palacio, se comenzó a encarar con la gente, a sientejar el gol, se llevó una regañada tremenda, por parte de Joaquín Beltrán, el experimentado, diciéndole, no calientes a la gente, tranquilo, hay que jugar, claro, pues aquí, viene Boca Juniors, que busca, la respuesta, listo para mover, Federico Insúa, el hombre de los tres dedos, aquí viene, este disparo directo, quiso sorprender a Sergio Bernal, pero, la pelota que pasa, cerca del poste derecho, que bien le pegó, de tres dedos, como le indicaste, todos esperábamos el centro, inclusive, Sergio Bernal, intentó sorprender, y la pelota pasó, a centímetros del palo derecho, fíjate que si hubiera salido, con dirección, del arco, hubiese sorprendido, sin duda, a Sergio Bernal, porque el parado, del Pocho Insúa, pues, hacía pensar, a Bernal, que iba a tirar el centro, y le pega con tres dedos, sorprendiendo, y estuvo cerca, eh, si, cuando les recordamos, que tenemos actividad, de la NFL, este, 24 de diciembre, los halcones marinos, de Seattle, estarán enfrentando, a los potros, de Indianápolis, los poderosos potros, que nadie los para, 3 pm tiempo de México, 5 pm tiempo de Venezuela, en vivo, la actividad de la NFL, a través, de esas pantallas, de Fox Sports, aquí viene, el cambio de juego, de Joaquín Botero, Darío Verón, en el control, pelotazo, buscando, al Cachas Íñiguez, sigue, Ismael, llega, Hugo Ibarra, se quejaba, Íñiguez, de una falta, Ibarra, manda el pelotazo, buscando a Rodrigo Palacio, este, le mete, la falta, Darío Verón, y el señor, Amarilla, ahí está, indicando, la infracción, festejaron, con todo, en el banquillo de Pumas, la anotación, por parte de, Bruno Marioni, que está peleando, el título, de goleo, y como cambió el partido, de repente, con este gol, las circunstancias, cambian, en este momento, nos iríamos a la tanda de penales, pero falta mucho, que escribir acá, y mira, Pumas, si se aplica, el momento psicológico, debe de aprovecharlo, cuando aquí viene, el toque de Israel Castro, atrás, con Gonzalo Pineda, Castro, que trata de filtrar, Íñiguez, no estaba adelantado, viene Boca, que ahora es el que está tratando, de sacar con pelotazos, porque no encuentra la salida, y muy bien, Pumas, como ya decía Santiago, empieza a apretar, empieza a adelantar, y empieza a tener, más posesión de pelota, aquí viene, Gonzalo Pineda, nuevamente buscando la opción, hay posición adelantada, de Bruno Marioni, así lo indica, el árbitro asistente, si Pumas vive, en este momento, lo mejor del partido, porque bueno, de alguna manera, el haber adelantado, filas, arriesgar un poquito más, le permite, tener, mejor posición, de balón, y mejor posición, en el terreno de juego, está tocando bien, hay movilidad, hay ganas, de mostrarse, de los jugadores, para pedir, la pelota, y bueno, eso permite, que Boca, herida, un momento de desconcierto, después del empate, y bueno, hay que recordar, que, Nissan, va a otorgar, un auto, al jugador, más valioso, del partido, como ya es una costumbre, Nissan, como siempre, presente, en los excelentes, eventos deportivos, en este caso, la copa sudamericana, así es que, un auto, Nissan, al jugador, más valioso, del partido, y continuan, haciendo faltas, en lugares peligrosos, de los elementos, de Pumas, así cayó el gol, pelota para, aquí viene, Federico, Insúa, centro, segundo poste, la pelota, que se extiende, ahora sí, lo venían cuidando, y ya no pudo llegar, Bataglia, para cerrar, cómodamente, el balón, cerrado de puerta, para los Pumas, Boca, ha enfrentado, equipos mexicanos, en ocho ocasiones, en Copa Libertadores, y una más, en Sudamericana, esta es la segunda, en Copa Sudamericana, los equipos mexicanos, ganaron cuatro, de los nueve, que han sostenido, ante el conjunto, Ceneise, por supuesto, la última participación, fue de las chivas, rayadas del Guadalajara, en aquel, en aquel, cero por cero, que tuvo que suspenderse, después de todo ese, quilombo, que hubo, con el Bozo Bautista, después, ahí trataba de avanzar, Bruno Mariuni, y hay una, falta, y viene para mover, el equipo de Boca Juniors, ahí tenemos la repetición, es Mariuni, el que intentaba, pero alcanza, a jalar del brazo, Alcata Díaz, y ya vino, la gente, de las autoridades, del estadio, y de Conmebola, a sentar al banquillo de Pumas, porque le dicen, que no pueden estar parados, todos los jugadores, ni cuerpo técnico, solamente el entrenador, bueno, pues ahí están las indicaciones, cuando Rodrigo Palacio, está negociando el córner, por la junta de la derecha, la gente empieza, también a hacer su partido, y aquí viene la posibilidad, ahí observamos el rostro de Vilos, servicio al corazón del área, salta muy bien, Bruno Mariuni, en labores defensivas, Pumas aguanta bien, Boca que trata de abrirla, aquí viene el centro, buscaban a Schiavi, el recentro, Palacio dentro del área, saca bien el peligro, la gente de Pumas, y aquí viene la recuperación, Mariuni, buena posibilidad, no hay fuera de lugar, está solo Íñiguez, Íñiguez solo frente a Bondancieri, se va a ir a Bondancieri, le está quitando la pelota, le está quitando la pelota, las afueras del área, vamos a ver, qué es lo que está indicando, el árbitro, es mano de Bondancieri, si la marca, el asistente, tendría que ser roja, directa para el pato, pero sin discusión, la tiene que marcar, el árbitro, el juez de línea, no pita, porque no hay, no hay fuera del hogar, nunca levanta la bandera, y por supuesto, que la chique de Bondancieri, es el correcto, se precipita de alguna manera, Íñiguez, pero si le comete, ahí la mano, y vamos a ver, qué es lo que determina, él hacía una seña, diciendo que no era el último, el último jugador, a Bondancieri, y me parece, que no, no, no se va a decidir, a echarlo, vamos a ver, caray, bueno, ahí está la tarjeta, de amarilla, amonestación, pero bueno, era, era lo que, lo que, parecía que, que la gente de Pumas, alegaba, y yo no sé, si fue, a consultar al juez de línea, para ver si Bondancieri, era el último jugador, pero es extraño, una jugada de esta índole, generalmente roja directa, sí, porque el pato, sale, obviamente, con la ventaja, de utilizar las manos, pero fuera de su área, era el último hombre, si Íñiguez, se lo quita, ya no había nadie, por lo que, creo que en esta, amarilla, y su asistente, fueron condescendientes, simplemente, le muestra la amarilla, como tenía que ser roja directa, no, se vio terrible, el señor amarilla, esta era roja, aquí y en China, el pato Bondancieri, jugando de gratis, esto es roja, era una opción clara de gol, así de sencillo, como usted lo pudo apreciar, en la repetición, pero bueno, aquí viene Pumas, Leandro, zurdazo, la pelota queda, rebotada en la defensa, Pumas, tiene que aprovechar, estos momentos, en el servicio, de Marco Palacios, aquí la busca Íñiguez, nuevamente Pumas, con la opción, Castro, Castro, tiene que quitarse, la presión defensiva, viene el disparo, Bosne, que disparo de Leandro, fenomenal, Leandro Augusto de Zurda, estuvo cerca, de clavar el segundo, para los Pumas, que están cambiando, radicalmente, en este segundo tiempo, Boca Juniors, que busca la respuesta, y sube el remate, estaba solo, ahí en el corazón del área, y la manda hacia afuera, pero vaya, vaya, que estuvo cerca Leandro, que bien le pega, Leandro Augusto, aquí vemos, como se genera el espacio, y le pega de pierna izquierda, el manotazo de Abandansieri, no llega al balón, pero tiene la fortuna, que se estrella en el horizontal, vino, el contragolpe, por parte, de Boca, y el que la, la falla, es el Pocho Insúa, que estaba solo, para bajar de pecho, decide, ir de cabeza, y la remata, muy defectuoso, cuando estaba prácticamente, frente a las barbas, de Sergio Bernal. Si, se antojaba lo que tu dices, que la matara de pecho, es cierto, en esa zona, es muy difícil pensar, porque bueno, la marca te llega inmediatamente, pero resolver de cabeza, así como lo hizo, pues mejor, la buscas, controlarla, y por ahí, hasta te andan marcando un penal, pero bueno, no supo resolver, Federico Insúa, y rápidamente, los Pumas, el toque es de Darío Verón, apertura con Gonzalo Pineda, movimiento de Bruno Marioni, a las afueras del área, la buscaba el Cachas, le cortan bien la opción, y el partido ya con tintes de final, ya más nivelado, ya más parejo, los dos ya metidos, en su partido, cuando aquí viene Boca Juniors, Insúa, le sale a tapar, Israel Castro, sigue Boca Juniors, el disparo rasante, tranquilo está Sergio Bernal. se abrió el juego, después del gol del empate de Pumas, Pumas mejoró sustancialmente, y también Boca está empezando a tratar de nivelar, lo que hasta este momento, en el segundo tiempo, ha sido dominio del equipo universitario. Sí, sin duda, cambio radical, en esta parte complementaria, Leandro, que trataba de ganarle el salto a Rodrigo Palacio, pero este le comete la falta, se molesta Palacio, y ahí está el reclamo, y sí, digo, si sacaste una amonestación a Marioni, por reclamar, bueno, pues también tienes que hacerlo con Rodrigo Palacio, y lo pintaron de amarillo a Palacio. Claro. Hay que ser justos, cuando aquí viene, el toque de Boca, claro que, al pato, bueno, pues lo deja, lo deja vivo, injustamente, viene el servicio, remate la pelota que pasa cerca, Terca Martín Palermo, en ese servicio, a primer poste, pero, no puede girar adecuadamente, y Boca que trató de, llegar con claridad, así es que los amonestados, y Barra, y Palacio, por parte de Boca, y de Pumas, Ailton, y Marioni, y a Bonancieri, por supuesto. Claro, oye, pide Miguel España, a su gente que toque la pelota, que hagan correr a la gente de Boca llena. Y porque físicamente, Boca ha tenido mucho más desgaste, cuando aquí viene este servicio largo para Íñiguez, intentó hacerle el sombrerito a Rolando Schiavi, y desde el fondo trata de salir Boca Juniors. Decía el preparador físico de Boca, Carlos Divos, que el equipo está cansado, y que en un momento dado del partido, podría reflejarse eso. Pero bueno, ya sabemos de lo que es capaz Boca, con su público, en esta cancha, el ambiente, la motivación, etcétera, etcétera. Pero bueno, Pumas, poco a poco, tomando confianza, mucho mejor, y haciendo su partido. Ya viene el señor Amarilla, con el cuarto árbitro, que le está dando algunas recomendaciones, está diciendo que ha observado insultos por parte de la banca de Pumas, simplemente le pide a Cardetti, a Parecita López, y a todo el banquillo, que se sienten por favor, y a Miguel España, que él es el único que puede permanecer parado. Bueno, está ahí tratando de poner orden, el señor Amarilla. Y a Palacios, le llueve todo a Marco, cuando se rima la banda. Sí, la gente ahí empieza a arrojarle algunas cosas, desde insultos hasta bebidas, de todo tipo. Pues sí. No le van a dedicar un poema, por supuesto, cuando aquí está Israel Castro, listo para hacer el movimiento, el poco vacile, se ve preocupado, viene Palacios, ahí, viene la recuperación de Boca, puede ser Insúa, pero qué bien, barre Joaquín Beltrán, sin embargo, ahí equivoca, una serie de errores, y de imprecisiones, y Marco Palacios, la manda hacia afuera. Pues sí, la gente ya lo identificó, como que el hombre más entundioso, y le gritan, y le silban de todo, cuando ahí está el toquecito, en ese intento de Joaquín Botero, Boca también que empieza a atraparle, a apretar la salida, y se nivela el encuentro, se nivela la lucha, con poca claridad, cuando viene Boca, con Daniel Vilos, llega la presión de Castro, mete el servicio, bien por arriba, Joaquín Beltrán, hasta el momento, se ha visto bien el foco, la recuperación de Pumas, aquí puede ser, Maruni la pide por derecha, el cachas por izquierda, balón filtrado del Jerry, sin embargo, equivoca, y le da tiempo, Boibarra, para meter este pelotazo, se quedó algo tendido, si, queda tendido, pero ya vio a Palacio, y dice, mejor me levanto, Leandro, que está cometiendo la falta, y otra opción, para Boca Juniors, Bueno, pues aprovechamos, para recordarles, los premios Fox Sports, para este domingo, 8 de enero, 9 pm, tiempo de México, 11 pm, tiempo de Venezuela, los premios Fox Sports, ahí con lo mejor, del deporte, las figuras, del continente, americano, y se queja mucho, Gago, hay preocupación, en el banquillo, de Alfio, el copo Basile, que inclusive, ya algunos elementos, le han pedido el cambio, pero, dice Gago, aguanten un poco, está, todavía, siendo atendido, de su pierna derecha, tuvo un choque, al lado de ir por el esférico, una jugada, viril, fuerte, pero sacó la peor parte, el número 5 de Boca Juniors, y ya por ahí, empieza a dialogar, con algún jugador, por cualquier cosa, lo que sí es que Gago, sale, se ve rengueando, y es por eso, que el Coco Basile, ya empieza a estudiar, ya está el cambio, el movimiento, con Ledesma, está platicando, con Ledesma, que va a ingresar, Gago, no puede seguir, una baja sensible, Ledesma también es un hombre, importante, en la mitad de la cancha, pero Gago, es el equilibrio, de este equipo, sí, un hombre que le da, mucha solidez, lamentablemente, tiene que salir, por lesión, y ahí está entonces, Ledesma, el hombre que va a cubrir, esa ausencia, cuando aquí, viene Boca, este es, Insúa, servicio, templadito, corta bien, Marco Palacios, Ibarra, hacia el frente, con Martín Palermo, la buscaba, Vilos, el salto es de, Palacios, pero ya se había indicado, una infracción, y el balón es para los Pumas, cuando Bernal aprovecha, para, decirle algo, a Gonzalo Pineda, hubo fuera de lugar, ahí está entonces, la posición adelantada, y este es el rostro, de Marco Palacios, bueno, con la salida de, de Gago, el movimiento del Coco Basile, es mandar a Ledesma, a volantear por derecha, y permitir que Bataglia, juegue, en la posición de Gago, como volante, ok, ahí están los movimientos, el pato Bonancieri, que manda el despeje largo, buscaban a Vilos, pero, la manda, muy complicada, muy comprometida, ahí podemos apreciar, precisamente, a Gago, como lo están atendiendo, ahí en la banca, cuando esta es la, falta que comete, Leandro Augusto, sobre Rodrigo Palacio, saltando, el Catadías, prolonga rápidamente, Boca, con Rodrigo Palacio, sigue Rodrigo, Joaquín Beltrán, que sale a perseguirlo, otra falta, lo presta la gente de Pumas, pero Boca, nuevamente, con la opción, la repetición, listo, Inzúa, para mover, ahí tenemos la repetición, y por abajo, ahí, Joaquín Beltrán, pero, bueno, pues ahí es lo que está, indicando el señor, Amarilla, listo Boca, movimiento de, Martín Palermo, ahí lo va a perseguir, Marco Palacios, que ha sido un buen duelo, viene el servicio, la busca el Catadías, llegó muy bien, Castro, para sacarla, y el balón, sigue siendo para, Boca Juniors, aquí viene el servicio, dentro del área, el cabezazo, ahí trataban de buscarla, y ahora viene Pumas, a tratar de aprovechar el contragolpe, no le ha salido, porque, Ibarra ha estado atento, y sobre todo, la imprecisión en el pase, pero, cada que manda, en un pelotazo filtrado, aguas, porque se puede convertir, en veneno puro, otra vez, Boca, que está recuperando, muy bien, tiene, Tramo Ledesma, que le da, oxígeno a Rodrigo Palacio, aquí viene el servicio, caliente, remate Bernal, Sergio Bernal, tiene que estirarse, Daniel Vilos, es el hombre que conecta de cabeza, la quiso, colocar pegadita al poste, cerca Boca, estupenda la reacción de Sergio Bernal, muy bien la jugada, la elaboración de la jugada, por parte de Boca, el centro a Vilos, que arrancó de atrás, hacia adelante, metió su remate, bien picado, era muy difícil, para Bernal, que hizo, una atajada, de primer nivel, enviando a tiro de esquina, y la jugada, comienza a gestarse, en lo que parecía, una buena salida de Pumas, Leandro intenta el cambio de juego, y de ahí, se equivoca, y toma man parado, a la defensa de Pumas, Boca Junos, y sensacional, Sergio Bernal, que mete, este despeje, largo, del salto, de Rolando Schiavi, se trata de ganar, ahí en la mitad de la cancha, con saltos, algunas imprecisiones, y por lo pronto, Pumas, tranquilo, tomando mucho más confianza, ahí Botero, que recibía de espaldas, el balón, que sale del campo, estamos ya, cerca de los 30 minutos, se han ido como agua, de este segundo tiempo, Boca Juniors, y los Pumas, están uno por uno, transmitiendo con mucho gusto, desde cancha de Boca, Javier Vargas, Santiago Puente, Carlos Velasco, a la producción de Fox Sports, encabezados con, Diego Serrano, y toda la gente, que nos ha atendido muy bien, y de maravilla, aquí en Argentina, aquí viene el toque, del cuadro Ceneyce, la pierden fácilmente, Leandro Augusto, que se quita, ahí la marca de Ledesma, le intenta, dar el cambio de juego, a Darío Verón, le mete el cuerpo, Rodrigo Palacio, en una jugada vil, y Boca, que intenta, encontrar los espacios, aquí viene Boca Juniors, Rodrigo Palacio, en este cambio de juego, ahí se quejaba Daniel Vilos, se enredó como el marco de Palacio, así cayó al suelo, tiene el intento de, el conjunto de Boca, Ledesma, atrás con Ibarra, cambio de juego, Puma simplemente, espera, y aquí está, el control de Krupoviesa, que trata de filtrar, trata de meterla, no hay falta, así lo indica el árbitro, y ahora sí, lo indica la pasada, sobre Juan Krupoviesa, por parte del Jerry Galindo, sabes que llegó a la pelota, Galindo, tenemos la jugada, a escasos metros, reclama, el Jerry, la misma, y Amarilla, le saca, la tarjeta, de ese mismo color, ha estado, quisquilloso, el señor Amarilla, en este partido, y sabes que, la viste muy bien, Javier, no era falta, de Jerry Galindo, él va por la pelota, pero Krupoviesa, es el que se anticipa, y eso, lo ve el árbitro, como que fue intento de patada, pero no, fue recuperación de pelota, lo que, trataba de hacer, Gerardo Galindo, se la, se la vendió muy, muy barata, aquí viene este servicio, y otra vez, sacó el disparo, de esos, busca pies, buscando una pierna, una cabeza, para que se meta la pelota, ya sea, el compañero del rival, manda un ativo de esquina, lo pongo, quiere explotar, esa, condición, el segundo, remate de Skaby, puede ser, Uy, se salva Pumas, de manera dramática, no entra esa pelota, cuando ya se estaba cantando, el gol de Boca Juniors, vaya forma de salvarse, por parte de los Pumas, el servicio, Sergio Bernal, cuando ya, Rodrigo Palacio, parecía que le empujaba, increíble, y milagrosamente, no entra para Pumas, Santiago, se pierde una clarísima, Rodrigo Palacio, después del centro pasado, que la gana Skaby, le queda de cabeza, prácticamente, sobre la línea, aparecía, me parece que es Castro, y después de controlar, la trata de meter, con la cabeza, y la desviada, con la rodilla, del jugador de Pumas, es el Jerry Galindo, que con una, gran, fortuna, me parece, impide, el gol de Boca, la salvada, de la noche, es, de, el Jerry Galindo, en la raya, viene Darío Verón, aquí está, tratando de salir, el cuadro de Boca, y después, hay una, infracción, sobre, crupo, Biesa, pide en cartón, pero no hay, absolutamente nada, bueno, les recordamos, para, invitarlos, a la actividad, del fútbol italiano, Lecce, estará enfrentando, a Lazio, el día, 21 de diciembre, 2.30, PM, tiempo del este, 11.30, AM, tiempo del pacífico, completamente, en vivo, el fútbol italiano, Lecce, en contra de Lazio, se viene, Martín Cardetti, vamos a escuchar, el Agucheo, porque él ya ha visitado, esta cancha, cuando, militaba, en el fútbol, pampero, y se va ahora, sí, el boliviano, Joaquín Botero, intentando, mayor potencial ofensivo, Miguel España, siente que puede ganar, el duelo, bien, pues, bueno, la, lo reciben, con, con silbidos, por supuesto, hay que destacar, que Martín Cardetti, fue un jugador, importante para River, el eterno rival, de Boca, y vamos a ver, cómo acomoda, después de este movimiento, porque, el jugador sacrificado, es, un, jugador de marca, y, y vamos a ver, cuál es, ¿quién salió? Salió, ¿qué? Se fue Botero, Botero, Joaquín Botero, parecía, parecía, que se decidía por el Jerry, pero bueno, no, no, con Botero, nada, no, no modifica mayormente, juega, Cardetti, en la posición de Botero. Bueno, pues ahí está, el toque de Martín Palermo, buscando a Rodrigo Palacio, bien, Darío Verón, ya, ganando cada vez más, en esos duelos, por arriba, imponiéndose cada vez más, así como Joaquín Beltrán, que, es cierto, ha sido criticado, en muchas ocasiones, pero el día de hoy, hasta el momento, ha dado un buen partido, Leandro, que, se anticipa muy bien, en el toque, y Pumas otra vez, apostando por el contragolpe, pero ahí, el Cachas, que no la puede controlar, después una serie, de imprecisiones, yo sigo insistiendo, si Pumas encuentra, la precisión, en esas, descolgadas, será, muy venenoso, Bando Boca Juniors, quiere meterse al partido, ahí trataba de, escaparse, Rodrigo Palacio, viene, Federico Insúa, el árbitro asistente, viene en su función, colocando, a Íñiguez, a la distancia, aquí puede ser, viene Insúa, servicio, salta, muy bien, Bruno Marioni, ya van dos, que saca así, el famoso barullo, Pumas aguanta muy bien, aquí está el servicio, otra vez, Marco Palacios, se revuelve Pumas, Daniel Vilos, después ahí, el Cata Díaz, que bien está resolviendo, Bruno Marioni, quitándose esa marcación, pelotazo muy largo, trató de sorprender, el equipo de Pumas, con este pelotazo, para Ismael Íñiguez, vamos a ver, cómo anda Martín Cardetti, que puede, por supuesto, que más que motivarse, al jugar, en contra de Boca, aquí viene la posibilidad, para los Ceneises, el centro remate, Bernal, parecía que no llegaba, y se estira, y se estira, y se estira, y se queda con la pelota, fíjate que, no remata, Vilos de manera cómoda, no le puede dar, fuerza, a su remate, después del centro del grupo, Viesa, la pelota bota, y el mérito, de Bernal, es que camina la portería, antes de tirarse, y después, con manos muy seguras, se queda con él, bien Bernal, acostumbrado, a esta clase de partidos, cuando aquí viene, Ledesma, atrás con Ibarra, Boca apostando mucho, con los servicios, Palermo, que siempre se estira, se cae, se revuelve, pero la gana, es un hombre, que no da, un solo balón, por muerto, intento de Palermo, que trata de sorprender, con ese remate, que no parecía, que se animaría, a hacerlo, de Palomita, pero bueno, aquí está Pumas, en la respuesta, el toque de Leandro Augusto, ya Boca, aguanta un poco más, este es el Jerry Galindo, aguanta Gerardo, toca en corto, con Ismael Iniguez, dos hombres en la presión, Ismael, que la gana, se voltea, trata de meter el servicio, sigue Iniguez, bien Ibarra, y está negociando, córner, por la punta de la izquierda, y todo Boca define, solamente Palacio, se queda, en el frente, vamos a ver, la bombonera, la gente expectante, aquí viene Leandro, Pumas con la posibilidad, vamos a ver, servicio de Leandro, la pelota se extiende, Beltrán, que no pudo conectar, y después ya se había indicado, una infracción, ahí con la mano, es una mano, a la hora de abanicar, le pega la pelota, en la mano, al capitán Beltrán, presenta, Hsb, de largo de, Abon Dancieri, Rodrigo Palacio, que, está controlando bien, trata de buscar, el espacio, el chapulín, Cardetti llega, y comete falta, reclama, y el señor Amarillo dice, es falta, y otra vez, Cardetti llega, sobre el balón, estaba cerca Amarillo, pero él consideró, que se lo lleve en la jugada, ahí tenemos la repetición, pues sí, realmente no, no era falta, ya está listo, Guillermo Barros Esqueloto, para ingresar, platica con Ángel Coco Basile, el famoso gemelo, Guillermo Barros Esqueloto, el hombre de la experiencia, aquí viene el servicio, uy, la pelota que se extiende, parecía que llegaba, Cata Díaz, Schiavi arrolló, a su compañero, el castro, pero él no pudo hacer buen contacto, se va a Pilos, el hombre, más alto del terreno de juego, número 23, y entra, el chaparrito habilidoso, y con experiencia, todo una leyenda, aquí en este estadio, Guillermo Barros Esqueloto, fíjate, Guillermo Barros Esqueloto, y Roberto Abundancieri, son los jugadores, con más títulos, con Boca Juniors, ellos han dado, 12 vueltas olímpicas, así que jugadores, ya de historia, tanto, Barros Esqueloto, como Abundancieri, con 12 títulos, los que más, han obtenido, con esta playera, de Boca Juniors, en la historia, ¿sabes quién, se nota cansado, aquí a, nivel de cancha, Rodrigo Palacio, no trae el fuelle, que acostumbra, no ha encarado, y cómo no, apenas el miércoles, fueron campeones, obviamente, han tenido un desgaste, tremendo, Pumas también, obviamente, con el viaje y demás, pero no con actividad, con el roce, y el desgaste, de un partido de liga, pues sí, a eso ha apostado, el equipo de los Pumas, ¿no? Dosificarse, en el primer tiempo, tratar de hacerlos, correr un poco más, y evidentemente, que, se muestre, toda esa carga, que ha tenido, el equipo de casa, en los últimos días, la pelota, desde atrás, Rolando Schiavi, tiene un, pelotazo, para el recién ingresado, Guillermo Barros, Esqueloto, con la presión, de Darío Verón, bien Darío, revolviéndose, tratando de apretar, y de no regalar, un solo centímetro, otra vez, el gemelo, que aguanta bien, toca de primera, falta, Ledesma, metió fuerte la pierna, y esta, podía ser de amarilla, el siluante, cree que no, Darío Verón, es el que se queda, una patada, ustedes la deban mejor, en la repetición, sí, sí, lo termina planchando, pero bueno, simplemente, se cobra la falta, ya con, el, mellizo, Barros, Esqueloto, Boca, juega con tres delanteros nominales, pierde un jugador, en el medio terreno, vamos a ver si Pumas, tiene esa dinámica, que le caracteriza, y ya lo decías, viene el movimiento, el que se va, es Rodrigo Palacio, que hizo un, tuvo un desgaste importante, y bueno, le, le da, una, una nueva vida, a la delantera, el Chelo Delgado, que va a jugar más cargado, por izquierda, ahora ya es factor, también el reloj, porque, está, corriendo Pumas, y quiere ir a la tanda de penales, ya indica, Miguel Español, todos los elementos, quedan cinco minutos, les hace la señal gráfica, con la mano, ya estamos cerca del final, bueno pues, el Coco Basile, apostando ya, en este cierre de partido, por la gente de experiencia, la pelota que sale del campo, de terminar así, repetimos, tendríamos que irnos, hasta la tanda de penales, históricamente, pues no le ha ido nada bien, al fútbol mexicano, en este tipo de definiciones, aquí viene el remate Bernal, Guillermo Barros, Esqueloto, remata después, ahí Martín Palermo, y Joaquín Beltrán, se hicieron de palabras, hay cartón amarillo, para Martín Palermo, bueno, si ya tenía la pelota, bajo sus penazas, bajo sus manos Bernal, y aún así, el goleador, soltó una patada, llegó a destiempo, creo que no lo hizo con mala intención, simplemente llegó tarde, y le sacan el cartón amarillo, parece que es exagerada, la amarilla, vamos a ver, la tiene, y bueno, el golpe, realmente no es de consideración, o Sergio Bernal, no le gusta hacer teatro, y eso habrá que, también, aplaudirlo, dar, o insistir, es cierto, que buscaba el remate de la pelota, pero sí, estiró ahí la pierna, no era la intención, por supuesto, de lastimar a Bernal, pero bueno, el señor amarilla, ahí le mostró, precisamente, el cartón de amonestación, viene, Gonzalo Pineda, Verón, lo que es un hecho, es que, Pumas mostró mucha personalidad, es cierto, esa jugada de Galindo, en la raya, fue lo más peligroso, y lo que pudo haber definido, este partido, y la jugada polémica, ¿no?, del Pato, que también le puede haber dado otro rumbo, era el 2 por 1, de Íñiguez para Pumas, o jugar con, portero suplente, y 10, sí, era justo lo que te iba a decir, la, la expulsión, que le perdona, el señor amarilla, al Pato Abondancier, y del tamaño, de este estadio, y muchos más, pero bueno, aquí viene este servicio, Ibarra, que la busca, aquí viene el servicio, de Leandro Augusto, aquí puede ser, Marioni, no pudo controlarla, de haberlo hecho, pudo, ser, letal, para el equipo de Boca, aquí está, el conjunto Ceneyce, tratando de salir, desde el fondo, y la pelota, se da para Boca, ya estamos, a 30 segundos, de llegar al final, a los, de los 45, más lo que agregue, el señor amarilla, Pumas, le está pasando, pues, muy parecido, bueno, prácticamente, lo mismo, que al Cruz Azul, no, en aquella, final de Copa Libertadores, donde tendrá que definirse, todo en penales, pero bueno, todavía, quedan algunos, segundos, de este partido, y todo puede pasar, aquí viene Insúa, Palermo, Boca la busca, Malermo, Palermo, rechaza Bernal, tienen que sacarla, y ahí está, Sergio Bernal, saliendo rápidamente, con Leandro Augusto, una jugada rara, no, se supone que Palermo, es el que la remata, y ahora es el que puso el servicio, y no había nada, sí, aquí viene Cañas, aquí puede ser, está solo, estaba solo Marioni, por el centro, no lo vio a tiempo, se molesta, Bruno Marioni, pero es que sí, se antojaba, para que le tocara, con más tiempo, porque llegaba, completamente, solo el barullo, y Boca, que busca responder, dispara, poste, se salva Pumas, gramáticamente, y después, le des, le pega espantoso, al minuto 46, la pelota, se esplaya en el poste, dramáticamente, fíjate lo que son, desperdiciar una jugada ofensiva, de Íñiguez, y viene el regaño de Marioni, toman mal parados, a los defensores, y el que se tiene confianza, es el chelo delgado, que le pega, en los límites del área, simplemente, Sergio Bernal, seguía el recorrido, del esférico, con la mirada, ya lo habían superado, y se atraviesa, el poste izquierdo, milagrosamente, se salva Pumas, dos más, y termina este partido, y nos iríamos a la tanda de penales, no puede sacar Marco Palacios, porque le están arrojando objetos, ya, la policía, hace sus funciones, bueno, ahí vemos a los aficionados, más que apasionados, algunos que aprovechan, para sacar otro tipo, otro tipo de problemas, pero bueno, ahí la pelota, que sale del campo, todo esto, es a favor de Pumas, y ahora habrá que comenzar, si termina esto así, obviamente, elaborar las listas, de los cinco tiradores, exactamente, choque de cabeza, entre Cardetti y Grupo Biesa, afortunadamente, sin consecuencias, y vamos a ver, cómo anda Pumas, en tanda de penales, repetimos históricamente, a los equipos mexicanos, no se les da a los penaltis, en momentos importantes, en momentos decisivos, esperemos que, que no sea así, por lo pronto, aquí viene el Chapulín, la gana el Chapulín Cardetti, pero alcanza a recuperarse, el Cata Díaz, y después, a reventarla, se está acabando esto, dos minutos más, nada más adicionó, ya se cumplieron, si, ya estamos casi cerca, de los tres minutos, de reposición, viene el saque de banda, la buscaba, Bruno Marioni, esto se está acabando, señoras y señores, todavía, Amarilla vio su reloj, y deja una más, para Boca, Marcelo Delgado, viene el Chelo, servicio, buscaba a Martín Palermo, y Bernal, baja bien esa pelota, y creo que se acabó, el partido aquí, y dice, todos tranquilos, le pide el balón, y, ahí está el final, Boca y Pumas, empatan a uno, global, dos por dos, y nos vamos a penales, bien, bien, pues ahí está entonces, el, empate a dos, por parte, de Pumas y Boca, en este global, así es Carlos, la verdad es que, me parece justo, el resultado, habrá que decir, que el equipo mexicano, se paró, con cierta precaución, en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, lo hizo con mayor personalidad, y arriesgando, un poco más, y ahí está el resultado, bueno, nosotros hacemos una pausa, Boca y Pumas, uno por uno, dos dos en el global, regresamos, Ahorre el larga distancia, Me fue encantada, mi cabello, pues la desperdicia, gracias a la oportuna, a la oportuna intervención, de el Jerry Galindo, el partido, me parece que fue muchísimo mejor, en el segundo, esa posibilidad, así es que será, Guillermo Barros, que lotó el hombre, en cobrar, el primer tiro penal, el árbitro, está dialogando, con ambos guardametas, con Bernal, y con Abondancieri, seguramente, pues algunas reglas, que se deben de seguir, parece que no va a tirar, no va a tirar, el equipo de Boca, va a abrir Pumas, ah, ok, bueno, entonces finalmente, es Pumas, y será Leandro Augusto, muy bien, el primero, ha llamado a esta atención, llamada, Tamba de Pumas, Leandro Augusto, ya se prepara, y se encamina, rumbo al manchón penal, que momento de nervio, toda la gente de Boca, saltando, gran expectación, y Pumas, Pumas que quiere, pasar a la historia, en un momento muy importante, vamos a ver que sucede, como tú decías Santiago, sí, carácter, personalidad, mira, puedes fallar un penal, pero si lo fallas, es porque, bueno, no sé, le pegaste, un poco malo, se salió desviado al posto, el portero te la adivina, pero no puede salir, a cobrar un penal, sin personalidad, sin carácter, sin determinación, me parece que Pumas, tiene la gente, indicada, como para poder hacerlo bien, y bueno, de Boca ni se diga, gente, de mucho oficio, y acostumbrada, a esta clase de partidos, y aquí lo que va a ser, muy importante, y vamos a, a tratar de ver, cuál es el criterio, de, el árbitro central, Carlos Amarilla, en el tema de, pues, los movimientos, previos, de parte de los arqueros, ¿no? Se supone, que él ya, marcó las reglas, claramente, tanto con el pato Abondancieri, como con Sergio Bernal, vamos a ver, por supuesto, habrá que, no, no puede uno adelantar juicios, pero, pero, quizá sea una, una situación, complicada, yo, me acuerdo, de aquel Santos River, claro, en cancha de River, en donde, por, un movimiento, supuestamente, incorrecto, del guardameta de, Lucchetti, exactamente, fue el Lucchetti de Santos, se tuvo que repetir, un penal, que ya había fallado, el equipo de River Plate, y en una situación, pues, la verdad, que, se interpretó, como tendenciosa, la verdad, pues, el equipo de River Plate, eliminó al Santos, de la Copa Libertadores, esto fue, en el 2004, así es, que esperemos, que, pues, no haya ese tipo, de, situaciones, hasta el momento, con sus errores, y todo, mira, la de Abondancier, me parece la más grande, ¿no? El error más grande, la de Abondancier, y el no haberlo echado, pero bueno, fuera de eso, me parece que, cualquiera de los dos, será un digno, ganador, de la Copa Nissan, Sudamericana, ahora sí, el momento, de los penales, se prepara, Leandro, frente al Pato, Bondancier, y viene, Leandro, Leandro, le falla, le falla, increíble, falla, por parte de Leandro, a lo gusto, el Pato, Bondancier, y se estira, y vaya manera, de empezar, los penales, para Puma, yo le doy mucho, mérito, a lo que hace, a Bondancier, porque, aparentemente, estaba ya vencido, y tiene el recurso, de tirar el manotazo, de izquierda, cuando ya, aparentemente, se había pasado, el error de Leandro, es patearlo, a media altura, que esa es la altura, donde los arqueros, llegan con mayor facilidad, ahora, el que se dispone, es el Guille, Barros Esqueloto, exactamente, vamos a ver, qué es lo que sucede, por lo pronto, la gente de Boca, se encendió, porque rápidamente, Puma, falla, el disparo, falla, Bernal, sensacional, Sergio Bernal, está deteniendo, el disparo, de Guillermo Barros Esqueloto, y esto, se vuelve, emparejado, de manera dramática, qué bien, Sergio Bernal, aguantando, así es, aguanta, hasta que dispara, Barros Esqueloto, que no, no, no le pega, tan esquinado, lo tira prácticamente, a medio metro, de Bernal, que recuesta, a su lado izquierdo, también el disparo, es a media altura, facilitando, la, la intervención, del arquero, hasta el momento, muy bien, los dos arqueros, mucha presión, no se han dado, por vencido, los guardanetas, no se han tirado, no se han regalado, aquí viene, Gonzalo Pineda, vamos a ver, qué sucede, con Pumas, viene Gonzalo, Gonzalo, ¡goo! ¡Vamos Pumas! Bien, Gonzalo Pineda, el seleccionado, nacional, con confianza, con seguridad, de Zurda, está poniendo, ventaja, a los del Pedregal, con una gran convicción, le pega fuerte, hay que, recordar, que él patea, un penal, en Copa Confederaciones, defendiendo, a la selección mexicana, y lo hace picado, lo convirtió, pero se le criticó, porque era de altísimo riesgo, ahora le pega fuerte, a, a buena altura, estuvo cerca, de pegar en el travesaño, hace el primero, de los penales, para Pumas, y aquí viene, Federico Insúa, el hombre, de los tres dedos, dicen que los hombres finos, vayan penales, aquí viene Insúa, Insúa, gol, gol de Boca, Federico Insúa, tranquilo, cobra bien, no se complica la vida, y se abraza, con el paso, a Bondancieri, y bueno, ya me imagino, el dramatismo, ahí en la cancha, no señor Vargas, todo a la banca, cuerpo técnico, jugadores, abrazados, en el banquillo de Pumas, los suplentes, obviamente los titulares, en la mitad de la cancha, también, todos entrelazados, en un abrazo, intentando transmitir, la buena vida, ahora es el turno, de Joaquín Beltrán, el capitán, de los Pumas, se lanzan, por ahí, algunos, cohetones, detrás del marco, de, donde está Bondancieri, viene, Joaquín Beltrán, tiro, y le falla, a Bondancieri, no se vence, pegadita al poste, la quiso colocar Beltrán, pero, ahí está la falla, pues sí, también mérito de Bondancieri, como que no la tira, con una gran convicción, por supuesto, se adelanta, medio metro, pero Amarilla, no va a cobrar nada de eso, y bueno, termina, adivinando, a Bondancieri, el envío de, Beltrán, que no llevaba mucha fuerza, y bueno, ahora, Palermo, puede poner arriba a Bond, y le faltó, más colmillo, a Joaquín Beltrán, la regala fácilmente, y aquí viene, Martín Palermo, viene Palermo, Palermo, no entra, dramáticamente, increíble, la manera, en que se salva Pumas, y el rostro, de Miguel España, lo dice todo, que, que no lo puedo creer, Santiago, fíjate que le pega muy fuerte, la pelota, pega en el travesaño, y rebota en la humanidad, de Sergio Bernal, pero para fortuna, pues no sé, de qué manera rebota, porque la lógica elemental, te diría, que el rebote, la, va a incrustarla, en su propio arco, pero le pega prácticamente, en la espalda baja, y sigue de largo, y ahí se termina, la posibilidad de Palermo, ahora, el que se dispone es Cardo, estamos empatados, y, más dramático, no puede ser esto, señores, se abre la cuarta tanda, la cuarta tanda, viene, el chapulín Cardetti, Cardetti dispara, gol de Pumas, Martín Cardetti, el ex de River, está silenciando, a la bombonera, con qué fealdad, qué bien le pega, Martín Cardetti, es pegadita al poste, no, digo, sí, por supuesto, qué bien lo patea, con qué seguridad, ahí, ni aunque hubiese adivinado, a Bondancieri, hay posibilidades de llegarle, la pelota entra, pegadita al poste, muy bien cobrado, viene, Schiave, Rolando Schiave, el defensa central de Boca, se prepara, vamos a ver qué sucede, viene Rolando, Rolando, con seguridad, y la gente de Boca, se ríe de nervios, aquí en el estadio, engaña bien a Sergio Bernal, Rolando Schiave, y esto sigue empatado, vendrá, la última tanda, de los cinco iniciales, y por parte de los Pumas, se prepara Bruno Marioni, el barullo, que momento, y la gente de Boca, gritando, apoyando, vamos a ver qué sucede, viene Bruno, Bruno, gol, de Pumas, muy bien, Bruno Marioni, con gran seguridad, Marioni, ahora lo dispara, diferente, a la forma como lo hizo, durante el partido, busca el lado derecho, del pato Agondansieri, que se vence, al costado izquierdo, está obligado, el Chelo Delgado, a hacer el gol, Bernal, se puede vestir vero, el viejo conocido, nuestro Marcelo, el Chelo Delgado, se lo recuerda, con la máquina, de Cruz Azul, oye que silencio, en la monera, que momento, que presión, para Marcelo, vamos a ver, aquí viene, el Chelo Delgado, con la mirada clavada, el Chelo dispara, gol, de Boca, y la historia sigue, para el Jerry Galindo, muy bien, entonces nos vamos, a la muerte súbita, señor Vargas, sí, aquí falla uno, la mete otro, y se acabó, aquí no hay más oportunidades, bueno, qué bien lo, lo cobra, el Chelo Delgado, le pega fuerte, de derecha, y bueno, se había vencido Bernal, la pelota entra pegada, al poste, viene Gerardo, el Jerry Galindo, el mediocampista, de recuperación, de los Pumas, también, llegó a ser seleccionado nacional, por Ricardo Ansonio Lavolpe, participó, en algunos partidos, de eliminatoria, y ahí está, el pato, a la manciaria, vamos a ver, aquí viene, el Jerry Galindo, la pelota, que se estrella, en el poste, y ahora, Boca, tiene todo, para conseguir, el campeonato, negro Ibarra, y quiere patearlo, a Bondancieri, pero le dicen, no señor, va Ibarra, y el pato, quiere la pelota, eh, el pato, le dice a Ibarra, yo la quiero, vamos a ver, quién, quién lo cobra, Basile, le dice, va a Bondancieri, bueno, a Bondancieri, se quiere, llevar la fiesta, se quiere, comer el pastel, y bueno, Ibarra, en un gesto, de compañerismo, le dice, bueno, cóbralo tú, si lo mete Boca, Boca será campeón, será bicampeón, de la copa, Nissan Sudamericana, viene a Bondancieri, gol, gol de Boca, Boca Junior, o sea, es campeón, de la copa, Nissan Sudamericana, el pato, Bondancieri, el hombre, histórico, el hombre, de los títulos, el pato, está cobrando, dobla, a Sergio Bernal, y una estrella, más, una copa, más, para la vitrina, de Boca Junior, es un equipo, histórico, un equipo, y una vez más, Santiago, el fantasma, de los penales, para el fútbol mexicano, así son las cosas, la verdad es que, es un dignísimo, campeón Boca Junior, hace, un buen partido, en México, en Ciudad Universitaria, aquí, planea bien, el partido, llega a la tanda, de tiros penales, y tiene la capacidad, para, Abondancieri, y vestirse, de héroe, él pide la pelota, cuando ya, el Coco Basile, había dispuesto, que el cobrador, sería, Hugo Ibarra, le pide, el esférico, a Ibarra, y la anuencia, del Coco Basile, y lo tira, con, con una gran convicción, vamos a la cancha, con, Javier Vargas, adelante Javier, todo es festejo, por parte, de la gente, de Boca Junior, todos abrazando, al Tato Abondancieri, que se convirtió, en el héroe, un ruido, tremendo, escándalo total, ahí levanta, a Gago, que salió lesionado, a hombros, y comenzará, a dar la vuelta, a Olímpica, el plantel, completo de Boca Junior, que se funden, en abrazos, besos, felicitaciones, campeones, los campeones, y campeones, de la Copa, Nitan, Sudamericana, en esta, edición 2005, vamos a platicar, con los jugadores, en cuanto, termine el festejo, porque, vaya que, están emocionados, realmente, de su solo trabajo, llevarse, en esta ocasión, el campeonato, ya que Pumas, fue un digno rival, en el terreno de juego, en esta complicada bombonera, si, vaya que si, ahora Boca Junior, puede presumir, 15 títulos, a nivel internacional, igualando la marca, de Milán, de Real Madrid, y de Independiente, un equipo grande, un equipo lleno de historia, ahí está la alegría, hoy, el barrio de la Boca, no duerme, pero si, coincido, Pumas fue un equipo digno, y lo hizo bien, forzó los penales, cuando parecía, que en un primer tiempo, las cosas, se iban a desplomar, y mira lo que son las cosas, el Jerry Galindo, había salvado en la raya, a Pumas, y ahora, pues se convierte, se convierte, en ese fantasma, pero bueno, varios también fallaron, anteriormente, también por parte de Boca, la verdad es que, en los penales, cualquier cosa, puede pasar, y vamos con Javier Vargas, a ver si ya, tiene algo ahí, alguna reacción, alguna primera impresión, si, vamos a platicar aquí, con los jugadores, está también el técnico, Alfio Basile, muy emocionado, de este resultado, aquí lo escuchamos, y le tenía mucha fe, lo que pasa, que acá hay un poquito, de pudor, y decir, el arquero primero, no, va a poner un jugador de campo, pero yo, cuando quedaron así, le digo, ya lo veo, ¿se dio cuenta, que se convirtió, dentro de la historia, de Boca, con estos dos títulos? Sí, no importa, qué vale la actuación de los jugadores, que son la verdad del fútbol, muchas gracias, Chao, Alfio, muy contento, un digno rival Pumas, pero, no te escucho nada, un digno rival Pumas, pero se impone Boca, en su estadio, una fiesta total, sí, una fiesta impresionante, lo que es esto, esta es una hinchada, impresionante, es una locura, es un equipo bajo mucha presión, pero te llevas todo en el 2005, siempre hay presión acá, que gana todo acá, un buen año, cierras con el bicampeonato, la liga, seis meses todo, gracias, gracias, Alfio, Alfio, el Coco Basile, vamos con más de, los que estamos festejando, seguramente, obviamente, continúan, los jugadores, de Pumas, tristes, y obviamente, los elementos, de Boca Juniors, en su festejo, vamos a acercarnos, hacia, los, mismos, para platicar con ellos, aquí está, se funde un abrazo, Palermo, con, Alfio, el Coco Basile, aquí está, el Pocho Insúa, un gran jugador, Pocho, contento, Pumas, digno rival, para ustedes, se lleva en el campeonato, creo que ganamos justamente, jugando con un rival duro, juega bien también, eres un hombre de mucha calidad, lo demostraste hoy, igual es una fiesta, a la manera, sí, claro, que muchas gracias, la verdad, estamos muy contentos, gracias, vamos a seguir platicando, con jugadores, Esquiave, trae ya su gorrito de navidad, campeón, es Esquiave, la verdad que sí, contento, muy contento, muy difícil, un digno rival, Pumas, Kevin, bueno, continúa la fiesta aquí, los elementos, del Boca Juniors, abrazos, besos, y demás, ya quieren obviamente, los jugadores, subir, para que se les entregue ya, el trofeo, y obviamente ya, las playeras de campeones, a los jugadores, Marcelo, contento, por este título, ingresaste al final, muy contento, muy contento, por todo esto, la gente entregada, como siempre, como siempre, un buen regalo de navidad, para los aficionados, un saludo para México, a la gente que te quiere ya, bueno, un saludo muy grande, a mis familiares que tengo, ahí está, Marcelo Ibarra, de repente, está muy, muy excitado, por el triunfo, muy emocionado, ya quieren ponerse la playera, que los acredite, obviamente, como campeones, y van a recibir, el trofeo, de la copa, Nissan, Sudamericana, todos y cada uno, de los jugadores, con ustedes, allá al palco de transmisión, y regresamos en un instante, a la cancha. Bueno, pues ahí está el festejo, por parte de, la gente de Boca Juniors, decíamos, un equipo acostumbrado, a esto, Pumas, que bueno, pues hizo, hizo un buen esfuerzo, sobre todo, por el mal año, que se tuvo, en el 2004, la verdad que, el componer, el camino, con la salida, de Hugo, con los tantos, que se dijeron, y bueno, llegar hasta esta final, me parece que es, es muy digno, pero, Boca, evidentemente, pues sacando, esa, esa grandeza. Fíjate que le están entregando, en este momento, a Bruno Marioni, el trofeo de Visa, al, campeón de goleo, de este certamen, la actuación, de Bruno Marioni, ha sido muy convincente, termina, con siete goles, y lo hace muy bien, es, es deslucido, por supuesto, el, el festejo, porque él, se siente, pues, molesto, por no haberse ceñido, la corona, de campeón, con su equipo, pero es, es la actuación de Marioni, digna de destacar, ya para este momento, habrá que decir, que ya, la gente de Pumas, ya abandonó, la cancha de la bombonera, ya se fue, a la, a los vestuarios, y bueno, Boca sigue, con una alegría, muy grande, que le vuelve a dar, a su afición, y bueno, pues, en la era del Coco Basile, tres, tres títulos, sí, de manera impresionante, en seis meses, en seis meses, eso es un récord impresionante, y tenemos precisamente, al campeón goleador, de este torneo, Bruno Marioni, siete tantos, que le otorga, Visa, en esta Copa Nissan, Sudamericana, pues sí, Boca ganando, la Recopa Sudamericana, como campeón, de la Sudamericana, en contra del, Once Caldas, que fue campeón, de Libertadores, de, años atrás, entonces, gana Boca, ese título, en el verano mexicano, después, gana la Liga, el miércoles, título 21, del torneo de Liga, de Argentina, y bueno, por si fuera poco, pues en una misma semana, se corona también, campeón de la Copa Nissan, Sudamericana, pues de manera, impresionante, lo que está haciendo, el cuadro Ceneise, todo festejando, y bueno, ahí está, el Pato ya, con las llaves, ajá, con las llaves, de la Nissan Sudamericana, así de que bueno, ya, tiene carro nuevo, el Pato Abondansieri, jugador más importante, en este partido, sin duda, tapó penales, metió el gol decisivo, y también, dentro del partido, fue un hombre, importante, y en esta Copa Nissan Sudamericana, que decir, del famoso Pato, el número uno de negro, del Boca Juniors, es el premio, que otorga, Nissan, al jugador, más valioso del partido, y Nissan, le está regalando, ni más ni menos, que un auto, al Pato Abondansieri, que, que, si, si, por supuesto, lo suyo, fue fundamental, en la tranda de tiros penales, y habrá que decir, que, jugó tiempo extra, porque Carlos Amarilla, lo pudo haber echado, del terreno de juego, en aquella falta, sobre Íñiguez, pero, no lo determinó así, después de consultarlo, con el juez de línea, y el Pato Abondansieri, es el menos culpable, de esa situación, él aprovecha, eh, que, lo, le permitieron mantenerse, y después la anuencia del Coco, para poder, pues, ponerse la camiseta de héroe, eh, disparando, el penal, como si hubiera ya disparado, mucho en su vida, porque lo hizo, y el Pato Abondansieri,